Bienvenidos una semana más al canal de Levillator. Soy Fausto, del canal de Herreros con Sombrero, y he venido a este canal de invitado para traeros un one-shot de la mazmorra del mago loco. Un conjunto de one-shots que estoy haciendo en diferentes canales de Twitch y de YouTube para que disfrutéis de esta maravillosa campaña sin estar constantemente bajo tierra durante los próximos dos años. En esta ocasión me acompañan cuatro jugadores de la leche, a los cuales solamente desconozco a uno, que es el dueño de este canal, y que por favor te pediría que te presentases. Bueno, pues un placer formar parte, que mi canal forme parte de este proyecto que desde el primer momento captó mi atención y desde luego mi interés. Pues bienvenido, Fausto, y muchas gracias por dirigir esta partida, que seguro que todos vamos a disfrutar. Y poco más que decir, la gente de este canal está acostumbrada a las partidas de rol esporádicas de vez en cuando, y estoy seguro que todos vamos a disfrutar debidamente. Te devuelvo la palabra para que continúes presentando. Pues después tenemos a Elsior, del canal de Rol Alibitu. Elsior, por favor, preséntate un poco. Pues un poco lo de siempre, ¿no? Es decir, juego a Rol, me han llamado este buen señor para que meta debajo de un túnel a ver que sale de ahí, y tengo a estos maravillosos compañeros que espero que no me metan una apuñalada cuando cojamos algo de dinero. Sería lo suyo, ¿no? Ya veremos quién apuñala a quién. Pues después de haber presentado a Elsior, me queda Astur, que lo habréis visto nada más en mi canal alguna vez, pero que hace cosas chulas. Astur, preséntate. Yo no hago nada, yo estoy aquí por los Loles. Bueno, pero están buscando trabajo, aprovecha. No lo tampoco. Ah, bueno, pues nada, pues está Astur, que hace cosas. Y luego está Vector, que participa en mi canal en la campaña de los cuentos del portal Bostezante como Ugnis, y que, pues, preséntate un poco, Vector. Dinos quién eres, tus aficiones. Bueno, pues soy Vector, y al parecer mi mayor logro en la vida ha sido ser un personaje para una campaña de este señor. Eso, pero es tu mayor logro en el YouTube, Rolero. Y lo triste es que es cierto, pero... Pero bueno, aquí estoy. Dispuesto a pasamelo bien, espero. Podría ser peor, ¿sabes? O sea, podría, yo que sé, ser Viner en 2020. Complicado, como un mínimo TikToker, tío. Ya bueno, pues podría ser TikToker. Bueno, actualmente vamos a jugar al nivel 6 de la mazmorra del mago loco, conocida como el nivel perdido. Y, salvo que tengáis algo más que añadir, o que queréis decir algo por lo que le bané en el canal a este señor... No, pues en ese caso, dejadme que os haga una pregunta. ¿Estáis listos, chicos? Bueno, pues muy bien. Nos encontramos actualmente en Baja Montaña. Un grupo de aventureros conformado por cuatro miembros que, durante un año han estado entrando y saliendo de las ruinas de esta gran mazmorra, se adentran una vez más. Están desplazándose por un gran pasadizo. En él pueden ver los huesos y los restos de algunas de sus antiguas víctimas. Drows, coagots, trogloditas y otros huesos se pueden ver por el suelo. Se desplazan lentamente por los pasadizos de piedra que cuelgan con musgo y con la humedad de la tierra que se va filtrando y se detienen delante de una gran puerta. Anteriormente, ese lugar estaba tapado por un gran mural de piedra en el que se representaba a un enano con un hacha intentando cortarle la cabeza, a lo que parecía ser una extraña hidra, pero que ahora se ha derrumbado después del terremoto que sucedió hace apenas unas semanas, y ha dejado ver tras de sí un gran pasadizo, el cual, esperáis, que lleve hasta la tumba de un viejo rey enano, el cual se decía que dejó tras de sí un tesoro con el que cualquier hombre podría vivir durante milenios de forma caudalada. Esos cuatro aventureros se internan dentro de los túneles y se preparan para su viaje. Mientras os estáis desplazando, por favor, ¿os importaría describirle a la gente que nos está viendo vuestros personajes? Venga, tú primero, Astur, ya está. Que no habláis. Vale, bueno, pues lo que tiene que ser la A. Mi personaje es Caléndula, tiene un apellido que no conocéis. Es este tifling de un color entre morado y blanquecino, que siempre está elegante pero funcionalmente vestido. Sabéis que trabaja para una familia de Waterdeep, nunca os he dicho para cuál, y está aquí por motivos oscuros y aquí está. Muy bien, vamos a seguir con Vector. Bueno, mi personaje es Alistair Luggether. Es este enano, de estatura media para un enano, pero bastante más ágil que otros de su raza. Es un clérigo, que él clama ser de Moradin, pero nunca le habéis visto ningún símbolo por encima. Y parece que está aquí buscando esta reliquia que permite vivir de forma caudalada. Y más de una vez le habéis visto que a la que tocáis algo se echa las manos a la cabeza diciendo que no le faltéis a sus muertos. Muy bien. Vamos a seguir con Elsior. Pues yo soy Sankal, un dracónido de escamas carmesíes procedente del sur de la Costa de la Espada. Su rostro es afilado, serio. Posee algunos cuernos o pequeñas protuberancias en la barbilla, algunas en la frente. Y tiene esos ojos amarillos que parecen los de una bestia, seguramente los de un felino. En ese andar serio y cada vez que se mueve parece que suena a tintineo. Ha sido la enorme cota de malla que porta, sus armas, su fiel escudo y una diadema de la que nunca la habéis visto separarse. Además se levanta, se la pone. Parece que le brilla más el rostro cuando la tiene encima de la cabeza. Muy bien. Y finalmente el dueño de este canal, Leviator, por favor, dinos qué ven tus compañeros. Pues mis compañeros ven claramente una visión que tras tanto tiempo juntos ha dejado de impactarles de ninguna manera. Pero desde luego le sigue pareciendo bizarra. Es un joven, es un chico que no tiene que tener más de 16, 17 años. Mas su voz es muy grave. Es una voz profunda y penetrante. Sus ojos son verdes con las cuencas negras. Y sus habilidades sobrepasan lo que un simple chico podría hacer. Es un loco. A los ojos de los que han estado con él, es una persona apática y es una persona que no suele relacionarse. Mara Derigo, así dice que se llama, dice locuras tales como que es un ser de inmenso poder que ha quedado atrapado en el cuerpo de un chico. Pero tales historias no quedan probadas más que por el hecho de que, de nuevo, sus habilidades superan las que un pequeño joven humano podría hacer. Su voz, su rasgo más característico, es grave, tosca y profunda. Como si algunas sílabas simplemente las omitiera. Pues en ese caso, los cuatro individuos se desplazan por esos túneles. Lo que al principio parecía ser una zona sólida de construcción permanente, pese al paso del tiempo, empieza a deformarse. Podéis ver restos de piedras caídas, murales destrozados, Estatuas que otrora debían representar a figuras antiguas y extrañas, ahora convertido en poco más que roca erosionada. Y, lo más importante, suelos cubiertos de restos de lo que parecen ser cadáveres de enanos, elfos y otras criaturas más bizarras como cienos. O incluso podéis ver, entre ellos, la cabeza de un naga, ahora convertida en esqueleto. Os seguís desplazando y llegáis hasta el lugar en el que os encontréis actualmente en el mapa. Donde podéis observar dos caminos hacia los lados. Todos tenéis visión en la oscuridad actualmente, ¿verdad? Creo que sí. Yo no. Yo no veo en la oscuridad. Claro, tú no eres de los que tienen... Tú no eres de la raza de Wild. Entonces tú no tienes visión en la oscuridad. Vale, ¿quién lleva una antorcha? Yo tengo mi espada que hace una luz blanquecina. La llevo desenfundada. Vale, pues perfecto. Muy bien, os encontréis en esos pasillos. ¿Qué queréis hacer? Primero quiero declarar que... Cuando me perdieran un momento de vista, habré cogido ese cráneo de naga y me lo habré metido en la bag of holding. Vale, pues... En el momento en el que nadie te observa, puedes ver cómo... Bueno, en verdad, puedes ver, no. Ellos no pueden ver cómo coges el cráneo de naga. Y puedes ver cómo el cráneo se deforma. Como si estuviese siendo succionado por un agujero negro. Y lentamente se mete en la bag of holding. Hasta que desaparece este plano. Y se mete en tu del plano especial. Estas cosas son muy caras. Vale. De acuerdo. ¿Hemos venido de por aquí? No, habéis venido de aquí arriba. ¿Veis dónde está la flechita? Es que yo no sé lo que podéis ver y lo que no podéis ver porque... De aquí, supongo. Sí, de aquí venís. Es que no sé si podéis ver la flechita o no porque... Roll20 no me indica que es de DM y que no es. Ok. De acuerdo, chicos. ¿Por dónde? Siempre podemos tirar una... Normalmente te diría que sería por donde menos aire haya. No me gusta este sitio. Ede. Es decir que no es muy buena idea ir hacia donde suele haber menos oxígeno. Chicos, por favor, dejad a Astur que he intentado hablar y la habéis interrumpido dos veces. Perdón, Rosa. Estudí. Sí, el hecho de que no haya oxígeno no suele ser, ya sabes, muy poco recomendable. Pero siempre podemos ir hacia adelante o hacia abajo. ¿Algo que añadir, brillitos, mirando al chaval? Dos caminos, un objetivo. Son extraños los designios del destino que nos llevan a... Supongo que podemos tirar una moneda. En caso de incertidumbre, ambas opciones son idénticas. Vale, queréis tirar una moneda, entonces. Moneda. Eso es lo que dice él. Vale. Ayudante de DM, ¿puedes traerme la moneda, por favor? La moneda la tengo ahí. Que conste que un buen DM tiene su cuarto de dólar de las decisiones siempre a mano. Aquí tengo yo mi dragón de oro de Waterdeep. Impreso en 3D. ¿Qué queréis? ¿Cara arriba o cara abajo? O sea... ¿Cara a la izquierda o...? ¿Cara arriba? ¿Cara arriba? Lo tengo aquí. No lo he visto. Cara. Podéis lanzar la moneda y cuando cae al suelo podéis escuchar un clín, 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 clín. Y veis que la moneda cae cara arriba. De acuerdo. Pues recojo mi moneda. ¿Veis? La suerte está echada. ¿Por qué camino queréis coger entonces? ¿El de la izquierda o el que va hacia abajo? El de la izquierda. De la izquierda hemos dicho. Muy bien. En ese caso, os internáis por la izquierda y podéis ver un largo pasillo de piedra. Dejadme un momento. Que más o menos con vuestra visión de la oscuridad así iréis bien. Porque son 60 y 60 pies. Así que podéis ver hasta aquí más o menos. ¿Vale? La luz de la espada son 15 de brillante y 15 de tenue. Ah, son 15 y 15. Vale, o sea que serían 15, 15 y 60. Vale. Ok. Lo dijo por... Por el dragón. Por el dragón. Por el dragón. Vale, vale. O sea, salvo el dragón, los otros cuatro, que ha desaparecido uno. Ahí está. Podéis girar hacia la izquierda y podéis ver un pasadizo hacia abajo que parece conectar con el mismo por el que podríais haber descendido. Y siguiendo por este pasadizo veis un largo corredor cubierto de estatuas de enanos. Todos en la misma pose. Con las manos cruzadas delante suya y con unas largas hachas de estilo enano de la primera edad hacia adelante. En el pasadizo podéis ver dos grandes arcos de piedra con runas, enanas, cada uno de ellos, que miran hacia vuestra derecha. Y a vuestra izquierda a lo lejos podéis ver una puerta de madera y una puerta de madera que podéis ver completamente destrozada. Esta de aquí. Claro, no me deja enseñaroslo. Esta de aquí. Espera. Parece que nos estamos acercando a algo nuestro. ¿Cuál es vuestra percepción pasiva, por cierto? 14. 18. 18. 13. 13. 14. Vale. Pues Caléndula, tú que tienes un 18, puedes notar proveniente de la derecha un sonido. Es un sonido seco. Un sonido que parece ser el de piedras chocándose entre sí. Pero también notas un leve sonido como el de una mandíbula moviéndose y crujiendo un... Y el de unos dientes que van chasqueando lentamente. Voy a hacer así con el puño. Y digo... Amigos, tiempo muerto. Y... Voy a hacer una cosa. Y es que voy a sacar mi... Libro. Y... Si se me permite castear de forma ritual detectar magia. Eh, sí. Tardarías 10 minutos, pero puedes hacer detectar magia. Por eso he dicho del tiempo muerto. Si el resto del grupo... Me deja un poco para... Hacer lo que se me da bien. Mientras él está detectando magia, yo estoy admirando las estatuas y las runas que hay por estos arcos, pero sin alejarme. ¿Quieres investigarlas o tan solo quieres verlas? Bueno, se puede investigarlas, sí. ¿Por qué no? Pues entonces hazme una tirada de historia con ventaja, porque son rocas y es historia nada, aparte. Sí. Un momento. Sin problemas. Ok. Una historia con ventaja. Eh... Ahí está. Ajá. Puedes ver la estatua, observarla y te das cuenta de que ha sido cincelada con precisión. Y que parece que para los bordes y para las zonas que representan curvas, como la nariz, los pómulos... O los grabados de la barba, en vez de haberse hecho con el típico lijado para eliminar todo rastro, se nota que han utilizado un químico muy antiguo. Se trata seguramente de esencia de cieno, que es un antiguo compuesto que utilizaban los enanos en épocas pasadas para tratar la roca y dejar esas superficies completamente perfiladas. Pero que a día de hoy se ha perdido la fórmula. Ah, sí. Esto es un trabajo muy antiguo, chicos. Procura no romper nada. Puedes calcular, teniendo en cuenta tu trasfondo y todo el tiempo que has estado buscando tesoros, que cada una de estas estatuas, al comprador correcto, podrías vendérselas por 500 piezas de oro. Procura no romper nada, amigo. ¿Qué antigüedad puede datarse de estos objetos y estas reliquias? ¿Qué fue de tu pasado, enano? ¿Qué tiene que ver este lugar con tus ancestros? Por favor, alguien aquí está empezando a concentrarse. ¿Qué preguntas son esas, por favor? Mi familia se redoma a los cientos y cientos de generaciones antes que vivían en estas ruinas. Simplemente nos acabamos distanciando y ahora que por fin lo hemos encontrado yo vengo a reclamar mi herencia familiar, por decirlo de alguna manera. ¿Ves que te mira como sorprendido? ¿Vos entonces pronunciáis ser el heredero de este lugar? Claro que sí. ¿Quieres que te enseñe algún certificado o algo? Me estás mirando muy raro. No, no, te mira como si de pronto en vez de un compañero de viaje estuviese frente a un rey con algo más de admiración, con esos ojos inhumanos. Hacen mejor. Mientras están teniendo esta conversación Caléndula, con alguna dificultad debido al ruido exterior consigues terminar el ritual y ahora tus ojos brillan de un color que me dirás tú ahora y eres capaz de detectar magia. ¿Entre los próximos 10 minutos? Pues de normal los ojos de vuestro compañero tienen la esclera negra y en general la pupila naranja. Así que la pupila está brillando de un color naranja dentro de el iris amarillo que tiene, como si fuera una pequeña llama. Y ahí está. Así que, ¿qué puedo ver con mis ojitos mágicos? ¿Te giras hacia la zona del arco de piedra o quieres mirar el pasillo? Estoy mirando el arco de piedra y entiendo que está aquí. No, estos son los arcos de piedra, los dos arcos de piedra y estos son las dos puertas. Siendo esta una puerta de madera rota y esta una puerta de madera normal. No veo lo que señalas, pero vale. ¿No puedes ver los circulitos? Yo no los veo. Estos de ahora no, estos sí. Vale. Eso sí lo he visto. Vale, los arcos son lo que tienes a la derecha, a la izquierda son las puertas. Lo que son como unos cuadrados, ¿vale? Estos son las puertas y esos son los arcos. Vale, vale, vale. Pues sí, 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 estoy viendo... Quiero mirar esos arcos que tenían runas y tienen algún tipo de magia. Vale. Dejo la espada un poco atrás para no delatar con la luz, si hay algo más allá de los arcos. Vale. Te asomas al interior y puedes ver absolutamente nada. No hay ningún tipo de... No hay ningún tipo de elemento en el interior de la zona, ni tampoco en los arcos. No puedes ver ningún tipo de magia proveniente del lugar. Pero sí que hay algo que te resulta extraño, ya que puedes ver lo que parecen ser un puñado de piedras, como gravilla y trozos de piedra que parecen haber caído del techo, que están en esta zona. Y con tu percepción pasiva te das cuenta de que esas piedras parecen estar moviéndose de arriba a abajo. Como si estuviese pulsando, como si tuviese pulso el conjunto de piedras. Giro sobre mis talones y digo... Las piedras no deberían moverse, ¿verdad? Hombre... No es lo suyo. Depende de qué piedra. Pues si alguien quiere preguntársela, es que hay en esa sala tiene mi beneplácito para hacerlo, pero parece que es un obstáculo en el camino. ¿Podríamos dar un rodeo? Saco la cabeza por el mismo arco. ¿Veo las piedras? Sí, puedes ver las piedras. Aquí puedes darte cuenta de que tú con tu percepción pasiva no te das cuenta hasta que Calendura te lo indica, porque es un pequeño pulso muy, muy leve. Es un arriba-abajo, arriba-abajo. Como si te tracase un corazón. Todo se diga, me está pecando bastante la curiosidad por saber qué son este tipo de piedras, pero evitarlas tampoco suena una mala opción. No, coincido con el enano. Avancemos y descubramos y solventemos todas las dudas que atestan nuestra mente. ¿Es que acaso te veis? ¿Qué estabas diciendo tú, dragón? Impulsivo. Dejadme hacer un poco de luz. No veo como me gustaría. Oh, disculpa. Y vuelvo a recoger la espada que está emitiendo luz lunar. Puesto los cuatro dedos y digo, no te preocupes. De repente, muevo un poco la zarpa. Y podéis ver como alrededor de mi cuello empiezan a aparecer pequeñas lucecitas de color azul. Más cuatro. He echado luces danzantes para poder ver un poco mejor. No os preocupéis por eso. No, ya, ya. No, ya, ya. Muy bien, pues haces luces danzantes. Y ahora sí podéis ver la zona. Os dais cuenta de que el lugar en el que estáis, ahora que tenéis mejor luz, se trata de un gran salón de piedra con los muros llenos de runas y grabados entre los que se encuentran figuras de enanos en batallas contra diferentes criaturas. Pero uno de ellos os resulta especial porque se puede ver a un enano sentado en un trono con una mano alzada, con un hacha en alto, mientras se pueden ver a una docena de enanos arrodillados con la cabeza gacha. Todos ellos parecen ser guerreros debido a que todos portan armaduras de placa y sus armas parecen estar muy bien forjadas y talladas. Además podéis ver en el lugar cuatro mesas de piedra colocadas en el centro de la habitación rodeando al conjunto de piedras que se mueven. Sinceramente creo que deberíamos asegurarnos, deberíamos antes asegurarnos de que en el final del pasillo no haya nada más y queremos inspeccionar esas, esas piedras pulsantes tan amenazantes. Perdón, si me lo permitís, si no, disculpa, continúa. No, no, sigue, sigue. Pregunta, luego digo lo que quiero hacer. Sí, mi pregunta era a Fausto, ¿las armas de las estatuas son armas de verdad o están talladas en piedra? No, 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 son todo tallas en piedra. Vale, vale. Vale, lo que quiero hacer, lo que quería hacer es, lo que quería y quiero hacer es enfundar mi espada para que deje de brillar y tirarme a las sombras para avanzar un poco en sigilo. Vale, hazme una tirada de sigilo. Mientras Caléndula guarda la espada, el mundo alrededor de Sankal se vuelve completamente oscuridad y Caléndula tú te mueves en sigilo hasta las piedras. No, 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 no he dicho eso, no he querido ir hacia las piedras, quiero avanzar por el pasillo. Ah, ¿quieres avanzar por el pasillo? Vale. Claro, para ver que no haya nada más. Vale, en este caso casi has desaparecido ante la vista de tus compañeros, los cuales han pestañeado y de repente no te ven, pero pueden sentir que estás por ahí. Eres actualmente una sombra y te fundes con ella de la misma forma. Y empiezas a desplazarte por el pasillo. Si te acercas hasta las puertas abiertas, puedes ver que esta zona de aquí hace, perdóname, hace una L hacia arriba, que parece girar hacia la derecha. Y aquí abajo puedes ver por la puerta abierta lo que parece ser, hemos dicho 60 pies, ¿no? Pues 5, 10, 15, 20 y vamos a ponerle a 25, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Vale, puedes ver en esta zona lo que parece ser un gran salón de trabajo. Puedes ver en este lugar lo que parecen ser las sombras de grandes máquinas de trabajo. Puedes ver puntas de acero afiladas, puedes ver martillos, cinceles y también puedes ver lo que parece ser otro gran mural. Pero esta vez no está hecho en una pared, sino que parece estar hecho en este pilar de cuarzo. No sé si puedes ver aquí el pilar de cuarzo. Es un pilar de cuarzo morado, puro, y puedes ver que está grabado también con imágenes de enanos. En estos se pueden ver cómo dos enanos parecen estar cortándole la cabeza a una mole sombría. Voy a adentrarme un pelín más en la sala. Suena saliendo de la esquina. Y detectar magia sigue activo. Sí, 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 sigue activo. Vale, no me pita nada en el radar. No, 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 no te pita nada en el radar, pero te internas en el lugar y una vez ahí puedes examinar las herramientas y las máquinas. Te das cuenta de que las máquinas son taladros, martillos, pulidoras, limpiadoras y demás. Y puedes ver que además de todas esas máquinas hay mesas de trabajo en las que encuentras herramientas de joyero. A su vez puedes ver que esos pilares parecen tener trozos de piedra arrancados por las zonas que no están talladas. Interesante. Y también puedes ver al fondo una puerta, igual que la anterior, en la que se puede ver el grabado que tenían, que parece ser la cabeza de un gigantesco lobo, con las fauces abiertas, pero que se le ha hecho un agujero a la fuerza en donde debería estar ahora mismo el espacio de la boca. Y todo esto se supone que estaba sellado hasta hace relativamente bien poco, ¿verdad? Sí, se puede ver que todo lo que hay aquí está cubierto. No está cubierto por polvo porque si no hay nada para hacer polvo, pues no se llena pensamiento. Pero me refiero, ¿el agujero hecho en la puerta del fondo parece reciente o parece muy antiguo? Hazme una tira de investigación. Mientras todo esto está pasando, yo estoy señalando el grabado del enano en el trono con la gente en realidad, diciendo, ¿veis? Y esto viene de ser como mi tatara 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 abuelo. Pero no compartimos apellido ni nada porque hace como mi anterior tatara abuelo, se acabó escapando con mi tatarabuela, que esa era la que tenía el apellido de Luggedder. Porque, no sé, se querían mucho o algo así. Pero esto, soy como el último de la familia, así que técnicamente esto tiene que ser mío por el nariz. ¡Magnánimo! Estoy a favor de compartir el viaje con un monarca tan habilidoso, mas tan solo pediré el motivo por el cual vine aquí. Las riquezas son vuestras, majestad, mas la magia es mía. Muy bien. Es su forma de decirte que cumplas el trato o se enfadará. Es un poco especial, ¿sabes? ¡Hablando otra vez por mí, Sankal! Al igual que te digas, Sankal he estado un año con él, me lo conozco un poco. Yo llevo más tiempo con él y te puedo decir, Tras esa carita de joven hay... No sé lo que hay, pero no me gusta. Mientras está pasando esta conversación, tú, Caléndula, te das cuenta de que el agujero es reciente y que se puede ver que entre la madera hay restos de caparazón ocre y de carne rosácea seguramente producido por el golpe al hacer el agujero. Es como si una masa gigantesca se hubiese desplazado por la madera a la fuerza, como intentando abrirla de un brazo. Eso será un problema para el yo del futuro. Voy a volver con mis compañeros y cuando esté... Voy a acercarme por detrás a Alistair, le voy a poner una mano en el hombro y decir... Como ya has dicho, Caléndula estaba entre las sombras, ha aparecido de la noche detrás tuya. Ok. No me has asustado. Bueno, lo que te decía, Sankal, que... No te preocupes por el chaval, lo que le falta es un poco de magia, una cerveza y quizá, lo que sé, una noche de diversión con una tía o un tío o lo que le vaya. Quizá le van los minotauros, he conocido a chavales de su edad que le van. No le he visto con ninguna moza, mozo o criatura en el tiempo que llevamos juntos. Quizá por eso es tan casta rabia, a la tan tierna edad que tiene. O sea, no se está... Para Adrigo no se está haciendo ningún caso. Está entrando peligrosamente, acercándose cada vez más hacia esas piedras brillantes. Bueno, brillantes, esas piedras flotantes. Admirando la sala y que él imagina o supone que debe de ser algún tipo de... No santuario, sino lugar de reunión para quizá el lugar donde este rey reunía a sus generales o algo del estilo. Pero le extraña, le intrigan esas piedras. Bueno, iba a comentaros lo que he visto en la otra sala, que es bastante interesante, pero veo que vamos a ir por aquí. Deberíamos pararlo. ¿Por qué dices eso? Miro al Tifling. ¿Por qué dices eso? No me he dado cuenta de que Maradrigo ha decidido irse. Así que te miro súper serio. Vale. En este caso, Maradrigo, ¿quieres tirar directamente hacia las piedras? No, no, no. O sea, no voy a entrar. Voy a quedarme aquí cada vez más cerca, pero sin llegar a entrar. Si no me siguen, no voy a ir yo como loco. Ok, ok, ok. Muy bien. Sí, en algún momento supongo que si están atrás me volvería y... Ah, ha vuelto. Habla, Caléndula, ¿qué has encontrado? Otra puerta. Rota. Bastante reciente, lo cual es... extraño. Por el hecho de que esto lleva sellado... ¿Cuántos? ¿Cientos? ¿Miles de años? Mmm... Bueno. A ver, quiero decir que esa silla de la puerta no evita que exista algo dentro de estas puertas. Parecía algo grande para romper el tamaño de la puerta que he visto. Más grande que lo que sea que sean estas piedras. Rompiendo... ¿Sabéis lo difícil es que es encontrar puertas en este estado? Y va aquí la gente y la rompe. ¿Estaba rota hacia afuera o hacia adentro? No me he acercado tanto como para comprobarlo. O sea, era como si hubiese salido... O sea, era como si hubiese salido... O sea, como si hubiese salido... O sea, como si hubiese salido de la sala de... O sea, lo que ha pasado es que por las dos puertas rotas que has visto, es como si estuviesen donde estáis vosotros, del pasillo, ha ido a la zona del taller y del taller a donde quiera que vaya. A ver, o sea, ha ido como viniendo por aquí. Sí. Ahora nos fijamos bien y tiene la silueta del bicho en las puertas. Te imaginas. Podemos hacer dos copias. Podemos seguir avanzando o podemos tomar un enfoque más empirista con esas piedras. El chaval parece bastante hipnotizado por las piedras. Te he dicho 148 veces, Vanjá, que no me llames chaval. Soy Maradrigo, señor de los... Olvidadlo. Más creo... Más creo que serán unas simples piedras. Quizá alguna magia de levitación las mantiene ahí como decoración. La verdad es que las palabras del Zibling han atraído mi curiosidad. Veamos cómo de simples son. Voy a tirar un Firebolt a las piedras. Vale. Hazme una tira de Firebolt, por favor. Con ventaja, aparte. Oh, nice. Nice. Sí sale. A ver. Vale, bien. Suficiente. Puedes ver cómo las piedras siguen moviéndose. Tú, explícame cómo haces tú el Firebolt, por favor, Caléndula. Extiendes la mano, pones dedos de pistola, haces la rosca. ¿Cómo lo haces? Muy bien. Puedes ver cómo un... Un círculo ahí. Puedes ver cómo un proyectil de fuego sale disparada a las piedras, las cuales... Puedes ver que antes de que impacte, justamente en ese momento, estás viendo una mano rojiza saliendo de entre las piedras y agarrando una. Pero en cuanto golpea... Déjame que te tire un momento el daño. 18. Ah, podría haberlo tirado ahí. Perdona. Lo siento mucho. Puedes ver cómo las piedras salen volando por todos lados y ves cómo en un cuerpo rojizo, marcado por una gigantesca boca con dientes de cuarzo y tres piernas, estando una de ellas bastante mal herida después del golpe de tu proyectil de fuego, aparece un gigantesco Shorn, el cual se gira hacia vosotros y os grita. Y ahora, ¿necesito que me tiréis iniciativa? ¡La pierna! ¡He sacado un nado! ¡No, hombre, no! Caléndula tiene buena puntería, ¿eh? ¡Joder, chaval! Me he tirado más mala de iniciativa. ¡Necio pretencioso! No es por nada, pero el Shorn va al último, así que, bueno, este ya se ha llevado 18 puntos de daño, así que vamos a empezar con Caléndula. Caléndula, ¿qué hace? Pues... Desembaina la espada. Me voy a acercar. ¿La espada ya la tenías desenvainada o no? No, la tenía envainada para que no iluminara, así que simplemente voy a acercarme. Vale. Y le voy a meter un espadazo. Adelante, por favor. Vale, eso es un 12. ¿Eso no daría? Sí. No, no da ese golpe. Gracias a mi fancy footwork, esta criatura ya no pude hacerme ataques de oportunidad. Así que me ha acercado 5, 10... ¿15? ¿15? ¿15? Uh-huh. Voy a alejarme otra vez 15. Uh-huh. Y digo, es más duro de lo que parece. Y acción bonus, esconderme. No tienes donde esconderte. Ay, Dios. No tengo donde esconderme, pues acción bonus dash. Vale. 5... Eso ya serían 10. Este ya son 10, es el segundo, es el segundo tal. Claro, es el segundo. ¿Y te quedaría otros 10? ¿Y te quedaría otros 10? 30. Y ya. Y ya. Muy bien. Vale. Sería el turno de Maradérico. O sea, este señor avanza, golpea y se va corriendo. Sí, le ha pegado, ha fallado y ha dicho... Y ha salido huyendo. ¡Ah! ¡Cobarde! Avanzó. ¿Bien? ¡Enfréntate a mí! Y puedo hacer... ¿Cómo se llama esto? Mano helada. Perdón, toque helado. Toque helado. El problema de chill touch... Ah, sí, no, espera, son 120 pies. Vale, sí. Chill touch. Sí, leí que se hace un 120, ¿no? Vale, sí. Pues serían... Tíramelo, si quieres, por favor. ¿Lo tienes ahí, toque helado? Sí. Y es un 6. Por desgracia, puedes ver que, al igual que tu compañero Caléndula, que ha golpeado, y al ver que ha golpeado la roca y no se ha hecho ningún tipo de daño en la roca, ha salido corriendo, tú te extiendes, extiendes tu mano y de ella sale una mano helada que se abalanza contra el Shorn, pero cuando golpea la piedra esta, se disipa por completo y el Shorn lo único que hace es que la piedra que tenía en la mano empieza a apretarla hasta que se convierte en gravilla y luego suelta un gran grito que hace que esa cabeza que tiene donde... esa gran boca que debería estar donde está su cabeza empiece a escupir trozos de roca que salen volando. Has usado tu acción, ¿qué quieres hacer ahora? Pues nada más, permanecer listo para volver a combatirla sin temor ni miedo. Muy bien, pues en ese caso te quedas ahí. Muy bien, sería ahora el turno de Alistair. Alistair, ¿qué quieres hacer? Ah, veo esto, veo como el chaval, el Tifling se ha alargado, veo como este chaval está como súper a tope con que pegarse de cuerpo a cuerpo con un Shorn o algo así. Y yo hago, primero se cagan en mis muertos con las piedras y ahora esto, me cago en, me cago en todo. Sacred Flame al bicho. Vale, tengo que hacer toda tira de salvación de destreza, ¿cierto? Sí. Uy, perdón, ese daño de veneno no viene a cuento. Vale. ¿Eso está bien calculado? Sí. Vale, pues el Shorn puedes ver como de repente del cielo emana un gran rayo de luz que golpea el Shorn y este pega un grito de dolor, se ha escuchado, mientras cae ese gran rayo de luz que golpea todo y después puedes ver un pequeño humo proveniente de las rocas y alguna que otra que se desprende de la piel, la cual ahora parece estar moviéndose en su superficie. ¿Quieres hacer algo más? Darle una palmadita en la espalda a Mara Perigo y le digo, todo tuyo y me retiro al pasillo. Te sientes inspirado por las palabras de Alistair, pero por desgracia como no es bardo, no te inspira bardicamente, así que simplemente estás a tope. Estás a tope jefe de equipo, adelante. Exactamente. Sí, sí, sí. Alcar, es tu turno, ¿qué vas a hacer? Yo saco rápidamente mi escudo, mi mangual, doy uno, dos, tres, cuatro. Me pongo al lado de Mara, le miro, saco la lengua. Maldita sea, si yo no estoy aquí, la lías. Ojo, y mirándole voy a lanzarle descarga de fuego directamente desde mi boca utilizando mi maravillosa dote lanzador en combate. Vale. Eso ha sido guay. Vale, pues lánzame por favor, Firebolt. Aquí debería estar. Vale, de tu boca sale un proyectil de fuego que golpea al Shorn y consigue darle, infligiéndole 13 puntos de daño. Cuando puedes ver cómo se genera un agujero en el centro del cuerpo del Shorn, el cual empieza a rellenarse con el resto de su cuerpo y puedes darte cuenta de que el volumen del Shorn se ha reducido y que ahora una de sus patas es más pequeña que la otra, lo cual hace que coge un poco. Me quedo ahí, levanto el escudo y miro a Mara sonriendo. Te devuelvo la sonrisa. Siempre fiel, Sankal, mi más fiel esfirro. Vale. Vale. ¿Quieres hacer algo más en tu turno? ¿Sankal? ¿Quieres hacer algo más? No, estoy bien. Bueno, pues en este caso sería el turno del Shorn. El Shorn se va, veis cómo se empieza a derretir hasta fundirse con la piedra y se va a mover 5, 10 y 20 pies, tras lo cual sale de la piedra y tiene aquí a Mara Derigo y va a atacarte con su multiataque. Así que te vas a llevar 3 ataques de garra. ¿Cuál es tu CEA, si no te importa decírmelo? 12. 12 y un mordisco, vale, te llevarías. Puedes ver cómo los tres brazos del Shorn se abalanzan contra Mara Derigo y cómo finalmente las mandíbulas se terminan por golpearle, infligiéndole. ¿Me puedes decir, por favor, cuáles son tus puntos de golpe máximos? 59. 59, vale. Pues te acabas de llegar a dar 27 puntos de daño. Y con eso acaba el turno del Shorn. Sería ahora el turno de Caléndula. Vale, voy a avanzar por el pasillo en un rodeo. 5, 10, 15, 20, 25. ¿Podrías ponerte aquí? Sí, lo sé, 30 aquí. No, 30 aquí, 30 aquí. Ah, 30 aquí, cierto, vale. Ah. Perdón, perdón. Tengo a tiro al bicho. Tengo a tiro al bicho, así que voy a disparar otro... Otra descarga de fuego, otro Fireball. ¿Vale? ¿Por qué no? Claro. Solamente la sociedad te lo impide. Te lo impide. ¿Vale? No consigues darle. Interesante. Vale. Pues... Acción, bonus, dash. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aquí me voy a colocar. Muy bien. Y ahí estoy. Perfecto, pues en ese caso te quedarías ahí. Podéis ver cómo Caléndula se ha abalanzado, se ha desplazado con rapidez, ha extendido la mano y con el círculo ha conseguido hacer un proyectil ignio, pero este golpea el short y no parece estar afectado de ningún modo. Y luego te ha desplazado hasta ahí. Vale. Maraderigo, ¿qué quieres hacer tú? Maraderigo. Perdón. Ciertamente dolido... Se me escucha, ¿no? Ahora sí. 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 Ciertamente dolido y trastabillante, retrocedo, ¿esto serían 10 en diagonal? Vale, entonces te llevas un ataque de oportunidad, ¿vale? Te llevas un mordisco. 13 entraría, porque has dicho que tienes un 12 FA. Así que son 17 nada más. Este 6 es por el crítico. Así que olvídate de ello, te llevarías unos 17 puntos de daño extra, ¿vale? Ok. Así que pasarías de 27 a 44 puntos de daño. Así que puedes ver cómo te desplazas y rápidamente el short se abalanza contra ti y te muerde. Muy bien. Dejándote el brazo algo destrozado cuando los colmillos han rasgado tu carne y han llegado hasta el hueso. Ahora, ¿qué quieres hacer? Voy a lanzar marchitar. Vale. O sea, sí, Shatter. Pues, adelante, por favor, dime si es una tira de salvación o... Uy. Se ha caído alguien. Ah, sí. Alguien... Ah, Alex. Bueno, mientras vuelve, hazme, por favor, la tirada. Ahora vendrá. No hay ningún problema. Espera. Marchitar es... Creo que es hacer añicos lo que quiere hacer. Es que lo tendrán del SR. No, es Blight. Blight. Espera. Porque si es Blight es de toque, si no me equivoco. No, la que yo tengo ahí es de 30 pies. Ah. Marchitar, necromancia de nivel 4. Sí, esa. Vale, ok. Ah. La energía negromancia nega si el objetivo es una criatura o planta. Vale, sí. ¿Puedes hacerme el favor de tirármelo? Sí, es esa tirada tan mala de ahí abajo. Vale, pues intentas golpear, pero no consigues golpear al Shorn, el cual puedes ver como partes de sus rocas se han llenado de un extraño fuego de color negro, pero rápidamente desaparecen y el Shorn parece estar en perfecto estado. ¿Sería el turno de Aristael? ¿Puedo moverme más? Sí, puedes moverte más. Pues esta vez sí que voy a retroceder algo más. Vale. Supongo que hasta... Si me he movido 10 hasta aquí, 30 sería hasta aquí. Vale. A Elsior se le ha ido la luz, así que lo vamos a tener un poquito en producto automático simplemente durante la batalla, para que se pueda reconectar. Vale. Ok. Pues te desplacerías la distancia y sería el turno de Alistair. Alistair, ¿qué quieres hacer? Vale. Me voy a colocar por aquí. Y... Eh, voy a hacer... Bueno, a ver que está... ¿Cómo va todo esto? ¡Murrío puta! Eh, 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 eh... 30.000... Eh... Vale, voy a lanzarle... Viendo en cómo está la situación y que la gente está como muy mal repartida, voy a aguantarme un espacio de conjuro y voy a lanzarle una... Otra llama sagrada. Vale. Eh... Parece que ha vuelto Elsior. ¿Qué se le ha ido la luz? Uf, he vuelto... Literalmente ha caído un... Cayó un rayo hace 5 minutos y ha muerto la luz. Bueno, eh... Joder. Así empiezan muchos comics de superhéroes, tío. Ya, el problema es que no me ha caído bien encima. La verdad, ¿cayó al transformador o algo? Pues tendrás un super transformador. Tengo la tirada de salvación de destreza, ¿vale? Vale. Y no la supero, así que me llevo esos 12 puntos de daño tan bonitos cuando otra vez cae un rayo de luz gigantesco sobre el Shorn que hace que otra vez empiece a humear una vez se disipa la luz y podéis ver al Shorn que otra vez ha reducido su tamaño. ¡Come tierra, come tierra! Y voy a hacer... Ahora mismo el Shorn es aproximadamente de tu tamaño, Alistair. Dos cuadrados en una cueva. Ok. Muy bien. Sería ahora el turno de Sankal. Sankal, ¿qué vas a hacer? Pues con un pequeño resumen imagino que... Es decir, no sé qué ha ocurrido, pero voy a hacer lo que mejor se va a hacer Sankal, que es acercarse al Shorn y le voy a abruminar dos golpes con mi Mangual. Sí, me deja esto, ¿verdad? A ver. Espera. Sin problemas. Yo espero lo que tenga que esperar. Ya. Es que está internet un poco... No, no, a ver, lo entiendo. Tienes descargada. Ahora mismo, al estar en rango, si quieres te lo tiro yo. Porque a veces falla un poco el estar. Dos golpes de Mangual. Vale, dos golpes de Mangual. Vale. Toma, lo mío. Vale, el primero entraría, el segundo no. Es un Mangual normal, ¿verdad? No es mágico ni nada por el estilo. No que yo sepa. Vale, pues en ese caso, puedes ver cómo el Mangual golpea el Shorn y le arrancas parte de un brazo, pero no parece haberle hecho todo el daño que podría hacerle. Así que se quedaría a 53. Esa es tu acción. ¿Quieres hacer algo con tu acción bonus? No. Me voy a quedar enfrente de él tratando de hacer que se fije en mí. Estoy así con los brazos abiertos, el escudo puesto y golpeo. De hecho, ¡pam! ¡Ven a por mí! ¡Estoy delante de ti! Muy bien. Es el turno del Shorn, el cual puedes ver cómo se vuelve a deshacer con la piedra. Y se va a mover 5 pies, 10 pies, 15 pies. ¿Activaría? ¿Quieres hacer ataque de oportunidad? Sí. Tírame, por favor, un ataque con el Mangual. Ahora sí puedo. Perfecto. Qué divertido. ¿Dónde está mi Mangual? Alguien. 22. Entraría. Tírame daño, por favor. Otros 8 puntos de daño. Vale. Pues golpeas al Shorn y le das un propicio golpe que le arrancas parte de la materia, la cual, después de seguir desplazándose, emana de la tierra y puedes ver un cacho de pierna. Y tras eso, el Shorn aparece ahora llegándote aproximadamente al pecho al Stair y te va a atacar, ¿vale? Son 3 garrazos y un mordisco. ¿Cuál es tu CA? 20. Vale. Entonces entran 2 ataques. Y te llevarías 23 puntos de daño. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Vale. Pues en ese caso te llevas... Ok. Tras lo cual el Shorn empieza a gritar, te puedes ver como algunas rocas salen disparadas hacia tu cara. Ok. Ok. Estoy nada contento con lo que está ocurriendo aquí. Vale. Perdón, ni caso. Le doy sin querer. Ok. Es el... Ahora sería... Sí, sí. Ahora sería el turno de Caléndula. Ok. Vale. Creo que lo que voy a hacer es... utilizar mi movimiento y mi acción bonus para esprintar. Así que me voy a colocar... Me voy a colocar aquí. Vale. Ok. Creo que aún no son los 60 pies, pero está bien. Sí, serían 50 pies. Te quedan 10. Vale. Me quedan 10. Pues... Voy a coger un poco de ángulo. Como este ya se está alargando más de lo que me gustaría, voy a apuntar con mi espada al bicho. Y del filo de la espada van a salir 3 rayos de fuego. Vale. ¿Vas a hacer rayo abrasador? Así que van... Un rayo abrasador. Uno. Vale. Dos. Vale. Y tres. Vale. Tírame el daño de dos rayos abrasador. El primero son eso... Y el segundo son... Ah, por alguna razón ha tirado el ethnic attack. Ignora los 7. Vale. Son 14 de daño. ¿14 de daño justo? Sí. Vale. Puedes ver que el Shorn se ha hecho muy muy pequeño después de que dos rayos de fuego le hayan golpeado y le hayan arrancado casi todo el cuerpo. Podéis ver que el Shorn aproximadamente no llega ni al pie de altura, pero todavía se mantiene irascible. ¿Puede alguien pisarlo, por favor? Sí, la verdad es que ya no da tanto miedo. Marader y vuestro turno ahora, supongo. ¿Qué quieres hacer? No llego a pisarle o así que... Si le puedo ceder el honor al siguiente, al enano. ¿Pero te quieres desplazar y atacarle o queréis directamente pisarle y ya está? Supongo que la idea va a ser pisarle, así que no, no le voy a atacar si no hace falta. Me vendré hasta aquí y veré que es tan pequeño que no lo haré. Sí, no lo haré. Pues vas a guardar tu acción. Pero yo no voy a decir nada. Has gastado tu acción bonus, has gastado tu movimiento y has gastado tu acción. ¿Yo? No, Caléndula, dice. Ah. Digo. No, digo que igual el bicho puede seguir atacando, pero yo no voy a decir nada porque eso sería metálico. Claro, o sea... Claro, o sea... Claro, claro. Cuando dices que no llega al pie de altura, estás hablando de que tiene el tamaño de un gnomo ahora, más o menos, ¿no? Un gnomos son tres pies, es incluso más pequeño. Ah. Es piedra chiquita. Bueno. Eh, Maradirigo, entonces quieres guardar tu acción, ¿no? Eh, sí, 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 la guardo, la guardo. Vale. Alastair es tu turno, ¿qué quieres hacer? Eh... Sabes que le va a caer un infligir heridas. Vale. Abusivo. Eh... Me voy a acercar para hacia arriba, ves que pasa eso, agarras al shorn, pero este hace... ¡Puf! Y vuelve a aparecer en el suelo. Y te grita y vuelve a echarte rocas a la cara con los gritos. Eh... Eh... Rocas, piedrecillas. Eh... ¿Quieres hacer algo más? Eh... Machacarlo como si fuera... Como si fuera una roca en una mina, básicamente. Vamos a intentarlo. Nuestro querido Mangual. Dos veces. ¿Tenía dos ataques de Mangual? Vamos a intentarlo dos veces. Uno. Vale. Y otro. Vale, no hace falta que me tires porque puedes ver que con el primer golpe del Mangual levantas el arma, la bajas con fuerza y puedes ver como la madera, digo... Golpea contra la roca y contra el suelo y puedes escuchar al shorn que pega un grito muy agudo debido a que es mi pequeño suelchazo. Y de repente se escucha un... ¡Puf! Y podéis ver al shorn ahora en el suelo como cuando aplastas a un mosquito con las manos. Me siento muy estúpido ahora. Yo creo que a un punto de golpe nada más. Ya, bueno, ya que sé. Es una buena rica con Mangual. ¿Sí? Ay... Miro, miro todas las rocas. Vale. Eh... Está sucio, no me gusta. Bueno, todo aquí está sucio al final del día. ¿Estás bien, chaval? Mirando a Amara de Rigo. Ah, este cuerpo mortal limitado. Ah... Otro callo cantaría si no hubiese perdido mi cuerpo. Veis como sostiene el brazo casi inutilizado, dislocado y desgarrado. Vamos a hacer un descansito corto en esta mientras investigamos las piedras, además. Me voy a agachar a Lister, le voy a dar unas palitas y digo, siempre puedes parchear a nuestro amigo, ¿no? Sí, claro. Eso también es cierto. Eh... Venga. ¿Dónde te digo? Ni, 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 ni... Eh, ah, ven... Ven aquí... Ven aquí... Adolescente interdimensional o algo así. Y le voy a... Le voy a castear un... Curar heridas a nivel 2. Eh... Vale. Tus mofas y tus burlas no me afectan. Espera. Ah, no, vale. Te curas 14 puntos de vida. Sí, te curas 14 puntos de vida. Puedes notar como Alistair pone la mano en tu pecho y rápidamente sientes como eso se relaja. Por lo tanto, en vez de tener 44 puntos de golpe recibido, se reducen a 30. Así que te quedas a 29 puntos de golpe actuales. Igualmente, un poquito de descansito te vendría bien. Creo que, aunque diga que no, le ha dolido eso a Alistair. Digo, meto mano al zurrón, tengo las bolitas de luz a mi alrededor y cojo. Pucho un poco de fuego en una pipa y empiezo a fumar ahí tranquilamente viendo el percal. Súper, súper complacido. Súper contento. Ok. Entonces hacemos eso, descansamos aquí mientras Caléndula y yo investigamos estas piedras. Supongo que no queda otra. No, deja de ser tan estirado. Lo suyo sería seguir avanzando. Lo suyo sería seguir avanzando y acabar lo antes posible, pero bueno. La mazmor... ¡Tú tiraste la bola de fuego! ¡Tú tiraste la bola de fuego! ¡Tú tiraste la bola de fuego! La tumba no se va a ir de ningún sitio. Sí, yo tiré la bola de fuego, pero todos estuvisteis de acuerdo en que lo hiciera, así que supongo que la culpa es de todos, ¿no? Además, tiene buena puntería. Venga, vamos a ver estas piedras, a ver si no te lo has cargado y voy a tener que meterte a una denuncia por daños e injurias a mi propiedad. Uy, sí, eso seguro que te saldría genial. Ya, ya. Vale, y descanso corto mientras él y yo investigamos esta movida. Hacedme una tirada de investigación cada uno, o hacedme uno con ventaja la tirada y los demás pues tenéis un descanso corto, así que Mara Derigo recupera un espacio de conjuro y podéis lanzar... En este caso, ¿tú vas a estar investigando durante el descanso? ¿Yo? ¿Alistaire? Sí. Vale, pues Alistaire... Supongo que entonces no puedo recuperar con dados de golpe, ¿verdad? Si no te vas a poner a investigar, en plan, si no es me dedico en fondo, sino que simplemente le vas a echar una mano a Caléndula, que es lo que supongo, no creo yo que te debería de quitar eso, porque no es que seas tú el principal, sino que simplemente le estás echando una mano a Caléndula. Así que simplemente puedes estar paseando con las manos atrás como un viejo señalando, en plan de, oye, mira, esto parece interesante. Como un viejo en la obra, básicamente. Exactamente, entonces Alistaire haciendo como de un viejo en la obra y Mara Derigo sufriendo por no moriros, si queréis podéis tirar dados de golpe para intentar recuperar el daño recibido. Yo voy a tirar con ventaja. ¿Sabes qué? Y tira con guidance también. Un momento, Caléndula, vas a tirar tú entonces, vas a hacer tú la tirada, ¿no? Voy a esperar que tiren ellos primero la vida y luego ya investigo. ¿Podéis tirarme por favor los puntos, los dados de golpe? Siete, ocho y ocho, esos son dieciséis, veintitrés justo. Con tres dados de golpe te has recuperado. Mara Derigo, ¿quieres tirar tú los dados de golpe, por favor? Sí, pregunta, ¿cómo los tiro? Debajo de la caja que pone puntos de golpe temporales, ves que hay una caja que pone dados de golpe. Ah, vale, exacto. Si tú pulsas ahí dados de golpe, te tira un dado de golpe y yo voy contando, ¿vale? Vale. ¿Cuántos tiro? Tú ve tirando hasta que tú me digas. O sea, aquí lo bueno es que según las reglas puedes tirar cuando tú estudias. Ah, vale. O sea... Vale. Llevas tres. O sea, esto se convertiría en un ocho ahora, ¿no? ¿Cómo que un ocho ahora? O sea, tú has tirado un de ocho. Sí, sí, claro, claro. ¿Has recuperado un de ocho? Sí, el total pasa a tener... Vale, claro, eso digo, el total, ¿no? Vale, vale, vale. Lo recuperas con un descanso largo, básicamente. Vale. La mitad lo recuperas, pero bueno. 9, 15... ¿Quieres seguir tirando? Sí, uno más. Vale. Vale, así. 17, vale, pues recuperarías 17 puntos de golpe y de 29 pasarías a 46, ¿vale? Y te quedarías a eso, a 5 dados de golpe, ¿vale? Pues después de una hora, os estáis recuperando, os cerráis las heridas, intentáis recomponeros y Caléndula te haces una tirada de investigación. Y te... Chale un Gaidans. Chale un Gaidans. Vale. En ese caso, sí. Puedes detectar que esta zona parece haber sido anteriormente... Déjame que te lo diga, que tengo que ver mis notas. Te das cuenta de que este era un lugar donde se extraían gemas. Puedes ver que las paredes, donde están los muros, antes parecen haber sido tratadas para arrancar gemas o polvo de oro. Pero que una vez se acabaron las vetas, es muy probable que hiciesen todos estos murales. Y también puedes ver en esta zona, con tu percepción pasiva y con tu investigación, el camino que os llevaba anteriormente. Pero puedes ver que ahí abajo se encuentra un pozo, que también puedes ver que incluye unas escaleras con las que descender ya completamente derruidas y en el fondo del pozo. Y lo que parecen ser herramientas de minería, por lo que seguramente era una beta de gemas que ya se ha acabado. Bueno, pues una vez esta gente, he ido dando un barrido por todas las paredes y mirado un poco por debajo del pozo, tirando una antorcha y demás para ver hasta lo lejos que llega. ¿Hago eso? Tira una antorcha por el pozo para ver cómo de hondo es. Vale, puedes hacerlo y puedes ver que la antorcha desciende 70 pies de profundidad. Pero no puedes ver ningún tipo de elemento adicional en la piedra, aparte de roca y piedra. Hay roca y piedra. Hay de las dos clases. Vale, pues una antorcha menos de mi kit de esplodores mazmorras. Bueno, pues parece que por aquí no hay mucho más. Sería lo que se llama una mina. Pues vaya, excepción. Sí, porque lo han dejado seca después de tanto tiempo. Cosa que... Sí, la verdad. No solemos dejar para el resto. En fin. ¿Y las piedras brillantes ya no están? No. Ya no hay piedras brillantes, se acabaron. Seguramente creo que las criaturas estas soy en comérselas. Son como chucherías para ellos. Pero bueno, en fin. Hemos encontrado tesoro en esta habitación. Uno se acaba acostumbrando a ello. Las chucherías caras. Señalo a los restos del bicho que están a mis pies. Alistair, ¿dónde crees que si fueras tu antepasado esconderías lo más valioso que tuvieras? Por lo general, hay dos maneras de esconderado. Una es dejándolo completamente a la vista. Y la otra es... ...debajo de algún sitio que seguramente estará lleno de trampas letales. Muy profundo, ¿verdad? Sí, por lo general nos gusta mantenerlo profundo. Es como... Al final estos sitios vienen a ser como... ...el colchón donde guardas el dinero, ¿sabes? Interesante. Suelto otra boca nada de humo y estoy pensando. Pero vamos, ¿qué? Tenemos el camino ante nosotros y podemos seguir. Puedo enseñaros dónde estáis y si queréis llevaros algo de la siguiente sala. Venga, va. Hay que continuar. Tenemos que averiguar muchas cosas y por un... ...caléndula para variar, dice cosas con sentido. Sabías que ir a cubrir a los enanos. Cojo. Bueno. Apago la pipa. Pues tiro para la siguiente sala. Muy bien. En este caso, después de este batiburri... Sí, sí. Dime, dime. Antes de eso. Los restos del bicho... Voy a quedarme con cómo se parecen por si se... Se parecen en algo a los restos que hay... ...en frente de la puerta. Es literalmente lo único que voy a hacer. ¿Voy a ignorar toda la sala? No, ya te he dicho que los restos... Bueno, lo que te he dicho anteriormente es que los restos que podías ver en la puerta eran como de caparazón y de carne. El shorn está hecho de piedra, ¿vale? Como de una especie de mármol rojo. ¿Es más parecido al de una tortuga o al de un insecto en plan quitinoso? Es más exoesqueleto, sí. Es como un insecto. Vale, interesante. Vale. Pues si os desplazáis hasta la siguiente zona que me has indicado... ¿Os podéis mover, por favor, mientras os busco los apuntes? No, yo me quedo... Yo avanzo simplemente a la sala y inspecciono los restos de cerca, que antes solo los he visto. Ah, vale. Vale. Con la tirada de investigación que me has hecho antes, que no te he dado más información, pero si ahora lo ves con más detenimiento, ahora que tienes luz, si quieres hazme una tirada de investigación, por favor. Con ventaja. Vale. Siempre se agradece. ¿Qué se agradece? Es que estás investigando algo que ya se ha investigado, pero ahora con mejor... ¿Los dos huevos? Sí. ¿O no? ¿Tienes un 20? Vale. ¿Te das cuenta de qué es eso? ¿Puedes ver una puerta de madera que tenía un tallado de un lobo, con la boca abierta, y donde se ha hecho ese agujero? ¿Te das cuenta de que se ha abierto por una criatura que se ha movido a gran velocidad y ha reventado la madera? La cual se nota que es un golpe reciente porque lo que es el interior de la madera, pese a ser antiguo, se pueden ver restos todavía colgantes o en mal estado. También te das cuenta de que la madera es muy, muy antigua y que estaba barnizada y lacada de color negro, por lo que se pueden ver esos restos del caparazón amarillento y la carne rosada. La carne rosada, por el olor y la textura, puedes decir que debe tener menos de dos días. Y también puedes ver que el pasillo siguiente muestra rastros de garras que han pasado por una de las paredes. Mientras estoy investigando, les hago un gesto sin girarme con la mano. Digo, podéis arrancar con lo que sea que haya en las mesas, hay herramientas de joyería y demás. Lo veo bastante adecuado que sea yo, que me encargue yo de asegurar estas herramientas y simplemente voy a hacer hacia la bolsa de contención. Hay seis kits de joyería y seis kits de joyería que te echan a la bolsa de contención, al lado folding. Kits de joyería, ok. Me levanto del suelo sacudiéndome el polvo del pantalón. Sea lo que sea lo que hay más adelante, se mueve muy rápido, tiene una especie de caparazón de insecto. Hago un gesto hacia el siguiente pasillo. Cuando paséis vais a ver que probablemente dé bastantes buenos abrazos con esas enormes garras que parece tener. Ja. Bien. Los telares son de cuarzo. Un momento, ¿qué me dices, Caléndula? ¿Se me ocurre algún tipo de criatura con esas características? Bueno, hay diferentes tipos de insectoides de gran tamaño, al igual que puede haber otras criaturas que pueden tener estos tipos de caparazones. Pueden ser, por ejemplo, unber sombrías, pueden ser hombres saltamontes, pueden ser otras criaturas como diferentes tipos de demonios y de diablos, pero es muy probable que se trate de un insectoide de gran tamaño. Bueno, siguiendo mi filosofía de vidas, si respiro puedo apuñalarlo. Los pilares decías que están hechos como de... De cuarzo. Vale. Parece eso, un material valioso. El cuarzo es temático de hacer bonito y ya está. No, el cuarzo es un material valioso. Yo diría que, por ejemplo, ese pilar, podrías, teniendo en cuenta tu historia, no voy a pedirte que me hagas una tirada, pero podrías echarle que... Cada uno de esos pilares puede valer mil piezas de oro cada uno, pero debe pesar como 500 libras. Sí, sí, ya entiendo. Empiezo a dar como la vuelta al pilar y a la que estoy ofuscado por el pilar, lo rasco un poco para sacar unos cachitos y los meto en la vaca joven. El tema es que el cuarzo es una gema, entonces no lo puedes rascar como el oro o como la plata. Literalmente tienes que arrancar un cacho. Sí, claro, y es que no me salía mucho ruido. ¡Sankal! Dime, Mara. Empiezo a pensar que ese enano no es dueño de la mazmorra. Veo que has pensado lo mismo que yo. Coge todo lo que ve como si lo planeara sacar. ¿Los pilares tenían algo o simplemente están...? Son de cuarzo y tienen partes talladas y otras partes en las que se ve que se han arrancado trozos. Habías hablado también de murales antes. Sí, pero son murales tallados en la piedra, no tienen ningún valor. No miro por valor, miro por mirarlos y volver a escuchar la descripción. Hay murales en la zona, entre ellos hay de los enanos enfrentándose a diferentes criaturas y uno de ellos que es un mural en el que se ve a un rey enano delante de lo que parece ser una docena de enanos arrodillados con la cabeza gacha. ¿Alguna de estas criaturas que dices que tiene el mural posee largas garras o algo similar? Sí, puedes ver que hay entre... Déjame que... Mira aquí, para... A ver si te puedo enseñar ilustraciones. Puedes ver que hay umbers sombrías, ghouls... Y también puedes ver otras criaturas como trogloditas, quagots, drows... Parecen muchas de las criaturas que suelen vivir en el Underdark. No tengo ahora mismo... También puedes ver entre ellas lo que parecen ser también representaciones de diablos y de demonios. Puedes ver diablos gélidos, diablos óseos, diablos con cadenas... Puedes ver lémures y, por ejemplo, también, para decirte algunos de los demonios que ves, puedes ver... Aquí, nalfesnes. Que son estos bichos de aquí con alas feos. Un verdadero bestiario. Sí, es la verdad. Bueno. Sí, no da nada más. Viendo que no puedo sacar un cacho de estos pilares sin tener que recurrir al viejo truco de abrir una lata en la biblioteca... Voy a simplemente no hacerlo y voy a hacer... Bueno, en fin. Pilares muy interesantes. Tienen muchísima historia. ¿Continuamos? Me gustaría antes saber una cosa, querido compañero enano... Adelante. Si tanto sabes sobre este sitio... ¿Quién lo construyó? Ah, eso, pues... Se lee normalmente es una información que se ha acabado diluyendo con el tiempo, pero por lo general... Si mis fuentes son correctas, de nuevo, soy el último heredero, pero mi familia se acabó distanciando de la familia original. Vendría a haberla construido la familia de mi tatara 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 abuelo, el que veis aquí, señaló otra vez al tipo sentado en el trono. ¿Y cómo se llamaba tu tatara 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 abuelo? Ya lo he dicho antes, no he llegado a conocer nunca esa información. Yo soy de los Luke Gethler de las montañas del norte. Y mi tatara abuelo se cambió el apellido por el de mi tatara abuela. Pero entonces deberías saber cuál es su nombre para poder reclamar este suelo, si no estaríamos siendo cómplices de algo feo. Ah, dices el nombre del clan. Claro, y su nombre, el nombre de tu tatara 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 abuelo. ¿No sabes el nombre de tu tatara 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 abuelo? El nombre de pila, porque no puedo decir que su nombre de clan es Goldbear. Pero soy un nombre de pila, lo siento. Me gusta el nombre, pero mi tatara 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 abuelo no tenía nada ni planeo conseguir dinero. Mientras proseguís con vuestra conversación sobre teoría básica de lineología, podéis escuchar que provenientes del sur se escucha el ruido de lo que parece ser un tintineo metálico. Pero un ruido bastante potente que llega. Gallinitas, ¿podéis dejar de cacarear? Deberíamos seguir avanzando y ver si lo que sea que ha dejado de estas marcas nos quiere venir a saludar. No me gusta tu tono, Galéndula. No me gusta. Vamos, Mara. Eso es lo que no me gusta. Escupa el suelo. Pero, 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 hombre, que este suelo, que sea el suelo de mis ancestros, por favor. Yo no voy a tu casa y te escupo en la alfombra. No tengo alfombra. Pues en el parquet. En el parquet, que es incluso peor. Que luego se dobla. ¿Pretendemos en serio continuar siguiendo el rastro de esa criatura? ¿Quieres probar por el agujero? No, tan solo pregunto si quizás es ese nuestro objetivo. Tal como dijo Alistair, los tesoros se encontrarán en lo más profundo de esta gruta, esta cueva, esta tumba. Si este rastro de garras nos aleja de allí, no veo motivo para acercarnos. Ahí es donde debería corregirte, porque creo que por este pasillo nos estamos adentrando cada vez más y más y más. A no ser siempre y cuando que esto acabe en un callejón sin vida. Bueno, o sea, pregunto. No... Bueno, no, es igual, es igual. O sea, el agujero es una... Es una mina, semente... No, 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 no me refería al agujero. No me refería al agujero. Ah. ¿A qué te refieres? O sea, lo que yo digo es... O sea, nosotros podemos ver aquí abajo que hay dos... Dos puertas, ¿no? Supongo que eso lo he visto ya. Sí, claro, supongo que lo hemos visto de alguna manera. Si los arañazos están por una de las dos paredes, en algún momento se irá por un lado o por otro. Sí. Pues lo que pretendía decir Maradrigo era que, si es posible, camináramos por el otro lado. Ah, vale. Dando a entender que este sitio es algo conocido. La verdad es que si mis cálculos son correctos y tal y como ha sido la anterior sala... ...en algún momento llegaremos a encontrarnos con el pasillo que dejamos atrás al entrar por la puerta sellada. No es posible. Está... Se suenan a ser varios accesos para que sea más fácil acceder. O perderse. ¡Qué pésimo diseño! Yo, bueno, por algún motivo se acabó perdiendo este sitio. Vale. Chicos, ¿qué es lo que queréis hacer? Cantero. Aguantaremos. Muy bien. Pues... Los arañazos están aquí. Están aquí, pero están a la izquierda nada más. Y cuando lleguéis hacia abajo podéis ver que hasta la izquierda continúan hasta que lleguéis a esta sala en la que podéis ver ese ángulo. Donde podéis ver que las garras continúan por la pared que, si estáis mirando hacia abajo, la tendréis a la izquierda actualmente. Y que luego continúan por este pasillo. Y delante vuestra podéis ver una pared en la que hay un tallado con enanos que lanzan cubos llenos de gemas hacia la cabeza de lo que parece ser un shorn. Y, esto es lo más importante de todo, cuando llegáis os dais cuenta de que las gemas que aparecen en ese tallado son gemas de verdad. Voy a toquear un poco. Vale. Hazme una tirada con ventaja de historia. Ok. Al ser una movida de piedra, lo estaba mirando. Al ser un enano, cuenta como si es competente y... Y ventaja. Claro. Vale. Vale. Es como si tú fuera expertise. Básicamente. Así que... Historia, ¿no? Ok. Sí. Pues eso añado el 1, Chon. Vale. Te das cuenta de que es un tallado muy antiguo y que las gemas son auténticas. Por desgracia, solamente alguien con herramientas de joyero sería capaz del lugar. Bueno, pues... Esto lo que podéis ver aquí es una vieja técnica de tallado. Incrustación de gemas que solemos utilizar para representar ciertos eventos importantes o ritos que son relevantes en nuestra cultura. Y antes de lo que os preguntéis, sí, estas gemas son auténticas y de bastante valor. Pero bueno. Esperamos que no les pase nada. Muy bien. En ese caso, ahora podéis ver, salvo que quieras hacer algo más. No, no. Voy a dejar que avancen y a la que no me estén... No. No. Voy a continuar. Ya está. No voy a hacer nada. Muy bien. En ese caso, podéis ver que ahora hay dos caminos. En el que tenéis, ahora mismo si lo estáis viendo, es a la derecha. Por cómo estáis indicados, lo tendréis a vuestra izquierda. Podéis ver las marcas de las garras. Para la derecha no podéis ver nada. Sin embargo, Mara Derigo, puedes notar tú, en especial, un sonido proveniente del camino que os quedaría a la derecha y que actualmente lo podéis ver a la izquierda. Por el que están las marcas. ¿No? Vaya. Sí. Voy a volver a hacer una cosa. Voy a intentar volver a ceñirme un poco a las sombras. Y les voy a decir que, si no os importa esperarme aquí un rato, voy a echar un ojo. No te atreves a romper nada otra vez. Detén tu avance, incauto. Algo acecha por esos pasillos. Algo cuyo mal supera nuestras habilidades. Creo. Yo suelo ser el que acecha. Uh, un 2. Bueno. Ya no acechas tan acechante. Pero doblo la esquina y ya no me veo. Vale, ¿dónde estarías? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, voy a colocarlo por aquí. Voy a colocarlo por aquí. Vale, puedes desplazarte hasta, déjame que te lo indique, hasta aquí abajo, donde puedes ver una gran puerta de madera. Mira, en la que se encuentra representado un enano con un pico, el cual se ha teñido dicho pico de verde. Vale, al abrir la puerta, al detectar... Ah, vale, pues simplemente ves esa puerta. Vale. Pues vuelvo hacia atrás. Muy bien. Vuelvo a doblar la esquina. Sí, está mirando Sankal hacia el otro lado, le doy unos golpecitos en el hombro. Hola. ¿Qué pasa? Ah, nada, acaba en una puerta. No me ha apetecido abrirla, así que si queréis seguir por donde busca las garras, si no podemos ir por aquí y abrir la puerta. ¿El pico parecía estar... ser algún tipo de metal o simplemente pintura? Era... eran unas tonalidades, era como... no era una piedra de color, sino que se ha teñido. Vale, era una... era... vale, era pintura, ok. Por ahí hay una puerta, si queréis podemos intentar ver qué hay detrás de ella. ¿No has visto aquello que acechaba, como decía Mara? No. A no ser que las puertas acechen, pero normalmente chirrían. Mis instintos no fallan. Algo hay tras esa puerta que mencionas. Pues será mejor no abrirla, ¿verdad? Pero bueno, la otra opción es... la otra opción son... el pasillo de las garras. No, ese era el pas... ah, o no. ¿Era ese el pasillo de las garras o no? No, este es el pasillo de las garras. Ah, vale, como decías lo de derecha, izquierda, izquierda, derecha... vale, vale, vale. Ah, no, vale, no, entonces... entonces yo voy a ir con... o sea, yo voy a... Entonces voy a estar con él. Yo no me fío del pasillo de las garras. Vale. Entonces queréis ir por el pasillo de abajo, ¿no? O instinto. Sí, pues vamos. Me gusta el instinto. Vale. ¿Queréis abrir la puerta? Yo doy un vistazo rápido a las gemas y... Vale. Al entrar en la puerta podéis ver otros cuatro pilares de cuarzo, pero esta vez de un tono más purpúreo. Y unas paredes que están llenas de golpes de pico y de las técnicas tradicionales para sacar gemas. Sin embargo, en esta habitación os dais cuenta de algo que es que en... en la pared que queda al lado de la otra puerta de madera, donde se representa el mismo enano con el mismo pico, hay un papel pegado con una extraña materia transparente que coge parte del papel y está pegada a la pared. Como una extraña cinta transparente. Con algo escrito en común. ¿Qué pone? Siento haberme llevado todas las gemas. Las necesitaba para hechizado Halaster. Ah. ¿Reconozco el nombre de Halaster, deduzco? Sí. Ah. Todos sabéis quién es Halaster. Bueno, pues resulta que el mago loco de debajo de la montaña arrampló con todo lo que pudo pillar. También puedes darte cuenta de que abajo hay algo más en la nota. A posdata. No me pidáis que os las devuelva o juro por Dios que os convertiré en ratas y os mataré. Pensé que iba a poner unas explosivas y íbamos a explotar todos, pero bueno. De repente podéis ver cómo el papel se prende de un fuego azul y desaparece en la nada. Halaster es un tipo muy raro. Y de nuevo crece en la pared la misma nota con el mismo celo. Voy a arrancarla. Vuelve a prenderse en fuego y vuelve a aparecer. De nuevo. Así otra vez. Creo que vas a estar así eternamente. Ya, pero bueno. Claro, o sea, imagínate que le jodó el hechizo a Halaster. Sería muy divertido. Siempre por delante de nosotros ese mago. Ahora que vives en Watergate te acabas acostumbrando. Muy bien. ¿Qué queréis hacer? Arranco el puzzle. Vale. Vuelve a aparecer una nota, pero esta vez tiene algo más que dice. Por favor, deja de arrancar los carteles. Último aviso. Lo haría otra vez. Adelante, Alistar. ¿No quieres ver lo que pasa? A lo mejor le jodes el hechizo a Halaster. No, no. ¿Ves que cuando lo dice Maladrigo lo dice con... O sea, no lo dice con Sarna. Lo dice como que de verdad quiere que lo hagas para ver qué pasa. Sí, hombre. Pero tú sabes quién coño es Halaster. Que... yo qué sé. A lo mejor arranco este papel y nos cae una torre así encima. Venga, campeón. A lo mejor... Vamos, Alistar. Eres el dueño de esta mazmorra, ¿no? No dejes que nadie ponga papelitos en tus paredes ni te robe las gemas. Abro la puerta. Sí, venga, yo te sigo. Aquí noto que empiezo a ver como cierto desdén hacia mi persona y no estoy nada de acuerdo con lo que ocurre. Abrís... Mientras estamos en la de la puerta y mientras yo te susurro. Y esto te incomoda, ¿verdad? No tienes que comerle los cojones a algún noble waterdiviano. Waterdiense. Waterdiense, waterdiviano, lo que sea. Waterdiense, vale. Al abrir la puerta podéis ver un gigantesco salón de un salón típico enano donde se bebe, se come, se baila y se canta completamente abandonado con la madera destrozada y con todo lo que una vez fue de valor. Vasos, platos y demás tirados al suelo, los que son de menor valor y lo otro se nota que se han arrancado las partes más valiosas como las gemas y demás y se ha dejado el metal. También podéis ver que en la esquina noreste y sureste se aprecian sofás de piedra y mesas auxiliares por todo lado, al igual que podéis ver en uno de esos sofás una llave. Se llevan las gemas y me dejan los sofás de piedra de mierda que no son ni sofás. Son losas de piedra a las que los enanos llaman sofás porque nos gusta tener el culo cuadrado. Además de eso podéis ver tres puertas en el lugar, las tres son de piedra. En una de ellas se representa a un enano con un escudo, en otra se representa a un enano con un mandoble y en la del sur se representa a un enano con el pico de nuevo teñido de color verde, igual que en la puerta de madera anterior. En el mismo modo la puerta por la que habéis entrado es de madera, pero ya no tiene ningún grabado por el lado. Voy a hacer así y con mano de mago voy a traer la llave hacia mí. Vale, coges la llave, pesa bastante, te cuesta aguantar la mano de mago porque son cinco libras justas, pero... Pero la mano de mago puede aguantar diez. No, son cinco. La de pícaro creo que aguanta diez. Creo, a lo mejor me estoy equivocando. Pero sí, te haces con la llave, tienes una llave ahora. Bueno, una llave, abre una puerta. Ah, no, lo he mirado. La mano no puede atacar, activar objetos mágicos o cargar más de diez libras, así que... Vale, son diez libras, perdona. Pues son cinco. Vale, pues a la mitad de fuerza consigue llevarse. Esta de arriba teóricamente nos llevaría por el vacío de las garras, ¿no? Sí. Cuando yo escuché o sentí esa presencia que mencionaste antes, ¿la vuelvo a sentir ahora? Sí, puedes notar otra vez una voz, una presencia en tu cabeza que te indica que te dirijas hacia el sur. Y ahora puedes escuchar una pequeña voz gutural y extraña que te está susurrando algo en la mente que te dice... En el sur se encuentra el tesoro. Pregunto qué puerta abrirá esto. Opino que debiéramos ir hacia el este. El este es por donde habéis venido. No, eso es el oeste. El este es el otro lado. No, no, era broma, era broma. Supongo que les haré partícipes de que... Efectivamente, supongo que... Supongo que la criatura nos espera al norte, así que... Descendamos hacia el sur. Vale. Eso tiene sentido. ¿Esta puerta es la del escudo o la del mandoble? La puerta del sur es la del pico. La de delante que tienes tú es la del mandoble y la de arriba es la del escudo. Vale. ¿Esta puerta está cerrada? ¿Cuál? No, ninguna está cerrada, pero requerís una tirada de fuerza para abrirlas. Yo miro a la puerta del escudo. Me quedo ahí mirándole el escudo, de arriba abajo. Digo... ¿Tendrán algo que ver estos grabados con lo que hay tras la puerta, enano? ¿Me dicen algo estos grabados? O sea, ¿tienen algún sentido a nivel... Ehh... ¿Hazme una tirada de historia? Ok. ¿Con ventaja? Ok. Vale. Son grabados de estilo enano y puedes ver que representan como las tres virtudes de un buen monarca enano. El escudo representa la defensa de su pueblo, el cuidado, el tratarles bien... Básicamente, todo aquello que hace un monarca para ser benevolente y bueno con ellos. La espada representa la fuerza, el poder, la capacidad de defenderlos y a su vez de ampliar y de luchar contra sus enemigos. Y el pico representa la buenanza económica, la mejora, el crecer constantemente, el hacer una sociedad más rica y más poderosa que la anterior. Bueno, más rica y más poderosa que la anterior. Y les he explicado esto. ¿Entonces puede ser que caminar hacia el pico, voy mirando y digo, el sur es hacia allí, así que nos lleve más cerca del tesoro? Tendría sentido, sí, pero también es cierto que al final del día esto... No nos gusta que nos quiten nuestros tesoros. Pero también nos gusta enseñar nuestros tesoros, así que solemos tener estas contradicciones. Yo no veo mal intentar robar por el sur. Me encanta nuestro pueblo. Además de que el sur tiene el símbolo del pico que se correlaciona con la puerta anterior, así que de momento al menos seguimos un patrón. Es una lógica aplastante. Lógica de nano. Ya que estamos aquí, Sankal, tú que eres tan grande y fuerte, ¿te importaría ayudarme a abrir esta puerta? Por supuesto que te echaré una mano. Me acerco hacia donde está Caléndula, abriendo y voy a tratar de abrir una puerta, utilizando mis brazos. Hazme una tira de fuerza, dificultad 20. Le voy a dar un Gaidant. ¿Fuerza solo? Yo voy a hacer como que ayudo, pero no. Sí. ¿Fuerza solo o atletismo? Fuerza solo. Fuerza, fuerza. Le lanzo un Gaidant. Vale. Bueno. No. Tira y añade el Gaidant. A ver qué sale. No, pero Gaidant. No, pero que ni aunque sea que era un cato. No, 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 pues. Intentas flexear los músculos, pero no lo consigues. La puerta está dura. Necesitaré algo de ayuda. Pensaba que tú eras más duro. Espera. Tengo una palanca. Sí, si lo utilizas... ¿Es un diablo? Si lo utilizas, puedes tener ventaja en tiradas de este tipo. Lo sé. Vale, porque... Kit de Dungeonero, primera vez que lo utilizo. Voy a rebuscar en mi bolsa y le voy a dar la palanca y le digo, ¿quieres probar otra vez? Podemos intentarlo de nuevo. Cojo y cojo la palanca y lo intento de nuevo, ahora con una nueva herramienta. Le he caído el Gaidant otra vez. La suerte no está con nosotros, queridos. No parece que funcione. O una de dos. O la puerta esta pesa demasiado o está atascada. Ojo, le doy la palanca antes de que me la cargue. Y pongo cara de circunstancias. Muy bien. ¿Por qué chocáis contra ese trozo de madera cuando hemos asumido que iríamos hacia el sur? La puerta que tengo yo aquí... A ver, a ver, un momento. Por orden. Vector, ¿qué has dicho? Está bien repasar todas las habitaciones posibles, ¿sabes? Para estar al tanto de posibles peligros. Muy bien. Sí, yo pregunto. ¿Esta puerta es igual aquella? Son todas de piedra, sí. ¿No eran de madera? Menos esta que es de madera. Ah, vale. Esta de madera, todas de piedra. Esta es de madera. Las demás son de piedra. Sin embargo, te vas a dar cuenta de una cosa... Bueno, perdón. Hazme una tirada de percepción. Mar Aderigo. Vale, suficiente. ¿Te has cuenta de una cosa? Que es que la puerta en la que estás parece estar brillando en donde está el cinturón del enano. Ah, el cinturón del enano que porta el pico. Sí, pero no es que esté brillando el cinturón. Es que hay algo en el cinturón que está brillando. Sí, en el enano que tiene el pico. Me aproximo más a ver qué es lo que es. Vale. Te acercas lentamente. Te acercas. Te acercas. Y te acercas y te das cuenta de que ese brillo se debe a dos runas. La primera es la runa Knock, que activa el efecto del hechizo Knock. Por lo cual, la puerta se abre creando el sonido de una gran explosión. Y para la segunda necesito tirar un de 10. Vuelvo a tirar. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El otro era la runa Nichasme. Así que se trata de la runa antigua de decisión. Y Mar Aderigo obtienes el siguiente efecto de perjuicio y el efecto de ayuda. Como perjuicio, el objetivo deberá tener éxito en una tira de salvación de sabiduría. Hazme la tira de salvación de sabiduría. Todo esto ocurre de inmediato. No le puedo dar un guidance. Las de salvación son las de... Las que tienes al lado y las de atributos. Visto, visto, visto. Sí, vale. 19. Muy bien, la superas. Puedes ver cómo, de repente, una explosión te echa hacia atrás. Y puedes ver cómo la runa se ha dibujado en tu frente. Al haber superado la tirada de salvación, podéis ver por un instante que Mar Aderigo tiene cara de enfadado. Como has superado la tirada de salvación, en vez de estar en desacuerdo con todo lo que diga cualquiera, estás en acuerdo o en desacuerdo, según tu propio juicio. Pero cuando estás de acuerdo, siempre hay una parte de ti que te parece una gilipollez lo que han dicho los demás. Y también obtienes el siguiente efecto de ayuda. Ah, que esto es lo malo. La verdad es que me parece una cosa bastante acorde a mi personaje. El efecto de ayuda es que el objetivo puede lanzar el conjuro augurio como una acción tres veces, sin componentes y sin posibilidad de una lectura aleatoria y sin espacios de conjuro. O sea que puedes lanzar el hechizo augurio. ¿Sabes lo que hace el hechizo augurio? No, pero lo busco yo. Y le ha caído al brujo, vaya suerte. Sí, augurio. Toma. Tirando varillas con gemas engarzadas, haciendo girar huesos. Recibes un augurio de una entidad de otro mundo sobre el resultado de una acción específica que planeas realizar en los 30 minutos siguientes. El director de juego elige uno de los siguientes auguros posibles. Desdicha, desdicha, dicha y desdicha o nada. El conjuro no tiene en cuenta ninguna circunstancia posible que pueda cambiar el resultado. Si lanzas el conjuro dos o más veces antes de completar el siguiente descanso prolongado, hay probabilidades de conseguir una lectura aleatoria. En este caso, yo no te puedo dar... En este caso, tú, yo te diría si tienes dicha, desdicha, dicha y desdicha o nada cuando preguntes algo haciendo un augurio. Guay. Pregunta... ¿Nok? O sea, la puerta se ha abierto con Nook. Y se ha oído el hostiazo de Nook. Exactamente. Pues recojo a Maraderigo del suelo, me fijo en su bonito y nuevo flamante tatuaje en la frente. Muy bonito, por cierto. Vámonos rápido. Eso habrá alertado a lo que sea que esté dejando las marcas para las paredes. Sí, la verdad es que es buena idea. En este lugar no creo que un simple sonido de esa magnitud alerte algo. Los ruidos se pierden y rebotan entre los muros de roca. ¡Suéltame! La cosa es, menos hablar y menos caminar. La cosa es, la cosa es, el eco existe, hace como muchísimo ruido sin eco, con eco ni te digo. Así que, dale. Muy bien. Esta puerta ahora la tenéis abierta, ¿vale? Ajá. Vale, entonces, ¿qué queréis hacer? Baja, baja. Aprovecharla. Vale. Al entrar en el lugar podéis ver que os encontráis en otra sala, también llena de murales del mismo estilo, y con runas donde podéis ver un espejo de plata en esta zona de aquí, que ocupa 10 pies de ancho por 30 de alto. Y que podéis ver que tiene a su lado el hueco en la piedra como para que quepa una cabeza. Hmm... Ah. Si podéis vigilar la puerta... ¿Parece mágico el espejo, a mi juicio? El detectar magia ya habría desaparecido. No, pero digo... ¿Parece mágico? Hazme una tirada de arcano. Es lo que quería hacer, esa es la cosa. Ah, arcano, arcano, aquí. Crece. Existe un viejo dicho en Waterdeep que dice no hay un espejo en una mazmorra... ¿Y crees que es muy probable que se pueda aplicar a esta situación y contexto? Vale. Vale. Si me vigiláis un poco la puerta, quizá pueda ahorrarnos prueba y error con esta cosa. Adelante. Los deseos son órdenes. Cojo y me quedo vigilando la puerta con la espalda apoyada en la pared mientras simplemente miro a ver qué ocurre. Lanzamiento ritual, identificar. Vale. Se trata de un espejo, el cual es un espejo de puerta dimensional. Cuando reconoce la esencia de su dueño, este se activa y permite hacer el conjuro puerta dimensional a una localización ya definida previamente durante su creación. Aparte, no requiere de sintonización porque, como ya he dicho, requiere de que el dueño ponga su marca. En este caso, ¿crees que el agujero es para meter la cabeza? Bueno, pues parece que quien sea que construye esta mazmorra le gustaba tener una forma de moverse rápidamente. Así que deduzco que metiendo la cara o la mano en ese agujero lo que hace este espejo es transportarte mágicamente a un lugar ya establecido dentro del complejo. Muy típico de los enanos, meter la cara en agujeros. Existe, hazme una tirada de historia, por favor, Vector. Ah, me lo estoy inventando. No, 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 existe. Los enanos inventaron el glory hall. ¿Crees que existe un refrán hecho por los enanos? ¿Crees que se llama La curiosidad mató al gato? Es la versión de los humanos, de los elfos y demás, pero los enanos tenéis El enano que metió la cabeza en un agujero murió por su curiosidad. El enano que metió su cabeza por un agujero murió por su curiosidad. Pero bueno, ella es una marca identificatoria, ¿no? Y miro al chaval con la marca en la cabeza. Ah, ¿os referís a meter la voz el tataratarataratatanieto del creador del lugar? No, me refiero al que tiene literalmente una marca en la cabeza ahora mismo. Ah, sí. A cualquiera de las dos opciones me suena a mí bien. Porque puede ser que tú, enano Perdona, que has dicho que es recomendable Que no me parece nada recomendable Jugar con este espejo No, la verdad es que es una mala idea Literalmente lo que va a hacer es teletransportar A la persona con la marca que necesita A un lugar que el resto desconocemos Y sería bastante contraproducente Sí, además Hay sistemas de defensa que si Por algún motivo No formas parte del clan O la marca es incorrecta Te arranca la cara Y es como Si no estamos seguros Yo no jugaría con él Muy bien ¿Qué queréis hacer? Pues no deberíamos tocar el espejo entonces Aunque si tan sabías que podía pasar No era buena idea mandar al chaval a que me tire la cara No Deja de llamarme chaval Tú nunca tienes deslizas mentales A mí a veces me dan, me dan Tengo muchos años, ya se me va la cabeza Lleva razón Tienes muchos años ¿Qué hay por este pasillo? Supongo que en el fondo lo que queda detrás de mi cabeza Es que en realidad quiero meter la cabeza en el espejo Pero bueno, si se van Yo me diré con ellos A ver, tampoco te lo vamos a impedir No, 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 ya, ya Estoy en desacuerdo Si os queréis ir Ahí gruñendo Pues podéis escuchar a Mara ahí Susurrando por abajo Podéis giraros y podéis ver un largo pasillo Que está lleno de yelmos, picos, espadas y escudos destrozados Por abajo Pero al fondo se puede ver un gran salón iluminado por seis pilares de cuarzo rosado Que brillan con intensidad y llenan el lugar de una luz rosa De treinta pies de radio cada uno Ninguno de estos yelmos ni armas es salvable De verdad, están hechos polvo Están destrozaditos, sí ¿Hay alguna irregularidad en el suelo? ¿Una bandosa que sobresalga? ¿Una bandosa que esté más metida? Hazme una tira de investigación, por favor Desde luego Bueno, en este caso sería percepción activa No percepción pasiva Porque estás activamente buscando Vale No parece que haya nada En especial en esta zona Con irregularidades Lo que sí te puedes dar cuenta es que Estas armas Y estas armaduras y demás Se han tirado Y no parecen estar en muy mal estado O sea, si se han utilizado en combate O quien las estaba utilizando se murió muy pronto O casi no se han utilizado Solo para estar seguros De que no hay una trampa En el pasillo Varys Y de Un hueco entre las sombras Aparece un gato negro Tu familiar, ¿no? ¿Vale? Aparece un gato negro De las sombras Que parece alargarse Como la cosa es que hacen los gatos Y Mau ya Long hat Long hat Le señalo que enfile hacia el pasillo Que pase antes que nosotros Vale Puedes ver como Tu gato se va desplazando Y llega hasta el salón Donde puede ver Donde puede ver Este gran salón Lleno de Cadáveres Con armas Escudos Y Otros elementos Y puedes ver Un sarcófago Completamente destrozado Como si se hubiese roto Con varios huesos tirados Y se puede ver Que está escrito En enano Aquí yace nuestro rey Vale Eso me lo ha dicho mentalmente O sea, no Eso Se supone que lo ves A través de sus ojos, ¿no? No, no Estoy viendo activado A través de sus ojos Pero tenemos un enlace De cien pies Vale, sí, pues Él te dice eso Así que Oye, mira He visto todo esto Y aparte tu gato sabe enano Porque yo Porque tú Ah, vale Sabe enano Perfecto Ahí le he cagao Pido perdón A la comunidad Hispanohablante ¿Quieres hacer algo? Y desaparece el gato Hay un sarcófago En la siguiente sala Pone que Ahí yace nuestro rey Pero no parece haber Ningún rey Solo huesos Así que Creo Creo Que esos huesos Podrían pertenecer al rey Mientras estás diciendo eso ¿O podría seguir siendo el rey? Maraderigo Mientras dices eso Puedes escuchar De nuevo la voz Que te ha estado atacando En la cabeza Como te dice Falso Falso Buscar la verdad Oculta Oculta De no entender nada De no entender nada De lo que está pasando Si abuelo Que si abuelo Que si huesos Un mal y medio No me hace mucha gracia ¿Tienen grabados También estos pilares? Eh Si Todos están grabados Con Con diferentes Runas Enanas Y Pero son runas Que están brillando De hecho Lo que hace que brille El El Pilar Son dichas runas Que son Unas runas Que albergan El conjuro Luz Bueno El truco Luz Saco la cabecita Por donde El sarcófago Como que No me acerco Demasiado Me planto Un poco Ahí Me pongo La mano Izquierda Por debajo De la barba La pongo Por el pecho Y como que Cerra los ojos Y empiezo a mositar Al buen enano Vale Eh Pues haces eso Ok Eh De acuerdo Mmm Vale que es mi Tatara 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 Abuelo Pero Los enanos Tenemos esta mala Manía de Que no nos gusta Que nos toquen Mientras Dormimos Menos cuando Estamos muertos Así que Es posible Que si Tocamos Lo que sea Que hay ahí Nos explote En una explosión De Magia Vengativa Y no muerta Vale O eso es lo que haría yo Al menos Eh De Sin acercarme Mucho más Desde donde estoy Los O sea Hay Muchos huesos O son O sea Sí Sí Hay huesos De hecho Hazme una tirada De percepción Marchando A ver Vale Sí Puedes ver que hay Bastantes huesos En el lugar Y que Están más o menos Distribuidos Junto a las armas Y a las armaduras Pero te das cuenta Que hay algo raro En los huesos No sabes el qué Pero hay algo raro En esos huesos Sankal ¿Me acompañarías? Quiero examinar Más de cerca Estos restos Con él Y miro a Alastair Con todo el respeto Posible Por tu Familiar Ah Lo decías a Lo decías a mí Sí, claro O sea Le he dicho O sea Sí, Sankal Acompáñame Y entonces me he girado a ti Para decir que con respeto A tu familia Ah, sí, claro Adelante No hay problema Pero no toquéis nada Y si parece algo maldito No lo toquéis Y si parece algo valioso Tampoco Porque seguramente estará maldito No puedo No me importa ir contigo No puedo prometerte nada Bueno Si mi abuelo te estrangula Es cosa tuya Entonces Vale Si vas a ponerte a investigar Y Sankal va a acompañarte Hazme por favor Una tirada de investigación Con ventaja A ver Si intento hacerte cualquier cosa Yo me encargo Qué mala Has intentado Investigar el lugar Pero Como que hay un mutuo polvo En la zona De repente Mientras te estás acercando Estornudas Y se hace una pequeña Baragunta De polvo Y Tus ojos se llenan De tierra Y no eres capaz De ver nada Ahora Vaya ¿Puedo intentarlo yo? Le digo a Mar Y voy a bajar Y voy a bajar Y voy a intentar yo Comprueba esos huesos A mí me ve el favor De probarlos Mientras Pero esta investigación Un momento ¿Qué quieres hacer tú? No No le voy a decir a Alistar Voy a acercar Y voy a susurrar ¿Cuántas cosas llevas en esa bolsa? Te recuerdo que vamos 60-40 60 para ti 40 para mí No he podido Creo 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 Que sospechan un poco de mí No he podido Saquearla Tú no me ayudas Tampoco No hay una ayuda a nadie Sankal Sankal Mientras esta gente Está hablando Te das cuenta De algo muy extraño Que es que Los huesos que hay en el sarco Son de mediano De hecho Todos los huesos Que hay en esta zona Son de medianos Y de gnomos Miro Al Miro los huesos Digo Alistar Los gritos Con la voz Malamente Ven aquí ¿Qué pasa? ¿Qué habéis tocado? ¿Habéis despertado al abuelo? Puedes ver El cráneo De un mediano Entre los restos Y te das cuenta De que La causa de la muerte También Sankal Te das cuenta De que La causa de la muerte De este mediano Ha sido Un cuello roto De hecho Todos los medianos Y gnomos Que aquí Han muerto Porque les han roto El cuello Miro al Pero a ver A ver Voy a hacer Una pregunta rápida Y como me mientas Lo voy a saber Adelante ¿Tú tataratataratataratataratatarabuela Hizo el amor Con un mediano O es que tienes La cabeza Un poco ida? Me suena como una campana Esto es una tumba De enanos Yo soy enano Cien por cien Hasta la médula Estos No Pertenecen aquí Y Tienen todos El cuello roto O sea Esto No te mueres De viejo Por rotura de cuello No por lo general Así que Pero los Estos están colocados aquí Esto no solamente Es una falta de respeto A mi gente A mi tradición A mi cultura Sino que encima Esto es un fraude Y un engaño Creo Que el fraude Y el engaño Debió de ser El de tu abuelo Hay falsedades En estas rocas Y mentiras En estos huesos Igual su abuelo Se levantó De la tumba Cuando toda esta gente Vino a saquearla Y les partió el cuello A todos Es algo muy enano De hacer Sí, la verdad Quiero decir Lo hacían Mi tía Y no estaba muerta Desde que Más gánate Cuando estás muerta Deberíamos Quizá Sobre todo Deberíamos estar agradecidos De que A no ser Que eso signifique Que el ancestro Continúa vagando Por este desierto Sí, la verdad Es que Es algo Que deberíamos Es bastante Es bastante Probable eso Sí Va por ahí Partiendo Cuellos Claro Me pregunto Me pregunto Cómo le sentaría El hecho de De que Se perdiera El apellido La verdad Esperemos Que no Se lo tome Con filosofía Cuando me veas Sí Eso espero Empiezo a notar Sankal Que 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 tiene Ciertos Perjuicios Contra mí Es porque Soy enano No Al contrario Pienso que Eres un poco Malo Para la buena Tradición Y honra Que tienen De hecho Tengo muchos Amigos enanos Cosa de No De hecho No Creo que El problema Quieres tú Maraderigo Mientras está pasando Todo esto Vuelve a sonarte Esa voz en la cabeza Y dicen Trampa Trampa Un escenario Un escenario Falso Dos puertas Dos puertas Ocultas 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 Que llevan A la verdad Libérame 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 Estás bien Maraderigo Parece que estás recibiendo exposición directa al cerebro No Lo que veis Lo que veis es que se queda Perdido Mirando A cualquier lado No es mi culpa Que sea un brujo Y que el módulo te deje hacer esto Vale Oye mira Estaba bien pensado Que guay Bueno De hecho Un último vistazo No me revela nada Hazme una tirada de percepción Con ventaja Porque ahora Ya sabes lo que estás buscando Si O sea Ahora busco Más En el Sarcófago Vale Tírame por favor Ventaja Vale No detectas Nada en el sarcófago El sarcófago De hecho Te das cuenta De que Ni siquiera es un sarcófago enano Es un sarcófago Con tallas Y runas Que son enanas Si Pero se nota que el tallaje No es tan antiguo Y que la piedra Es bastante reciente Y probablemente es un trabajo Élfico La zona de aquí Te das cuenta De que las armas Si son enanas Pero se nota que los materiales Son Élficos Y te das cuenta Que todo esto Parece ser Como si nada de esto Fuese enano Pero lo más importante Todo esto te refieres A la habitación A toda la habitación Pero lo importante Es que aquí Te das cuenta De que en la pared Donde hay también Otro mural Te das cuenta De que El mural que hay en esta pared Que es el mismo Que habéis visto antes El de El enano Sentado Con los enanos Agastando la cabeza Te das cuenta De que Donde se supone Que está el rey Hay un recuadro cuadrado En blanco O sea Un recuadro Que no es Como si estuviese Recortada La piedra Pero que está oculto Por un mugre Mirad Esas tallas Tú Alistair Ven aquí Mira atentamente Acércate A ver Yo también estaba Mirando la pared Tiene algo raro La manufactura De tu pueblo No es tan descuidada Caléndula ¿Tú qué haces Cuando ves la pared? Porque tú Con tu percepción Puedes ver eso Sí Voy a hacer Mano de mago Y voy a hacer Aquí El mugre De la pared Cuando quitas La mugre De la pared Por esa zona Te das cuenta De que Con la primera Quitas un poco La segunda Quitas un poco Y en la tercera Escuchas un Y ves como La puerta empieza A descenderse Hace un Mientras va bajando Lentamente Y revela Un salón Con varias Estatuas De acero Cada una Sujetando Un hacha Y un sarcófago Enano Estoy Ups Aquí Están pasando Muchas cosas Que no me están Gostando Aparte Tú te has dado Cuenta Ahora Alistair Que abajo Del fondo En una esquinita En chiquito Escrito en élfico Hay un grabado Que pone Hecho En el Underdark Me cago En mi vida Encima Por los Del Underdark Que no saben Ni atarse Los cordones Sin apuñalar A su madre Aquí Debe de Estar Tu Rey Esto Ha sido Profanado Esto Ha sido Violado No estoy Nada contento Con lo que Está pasando Aquí Ahora Ahora se llevan Las Tumbas De Imitación Eso parece Si la Tatarabuela Lo viera No me Cuestiono Tanto El concepto Como el Motivo ¿Por qué Unos Medianos Iban a Traer A una Sala De Talla Élfica Un Sarcófago Para luego Abrirlo Y perecer No Tiene Tiene Sentido Creo que Simplemente Un Creo que Simplemente Una distracción Una trampa Seguramente Estos Los huesos Parecen Antiguos Si Parecen Antiguos Pero No Son Pero No Son Momias Pero Son De la Semana Pasada No No Son De la Semana Pasada Esto Ha Madurado Podría Ser Tan Antiguo Como La Sala No Es Mucho Meno Es Mucho Más 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 Actual Pero No Tanto Ok 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 Bueno Voto Que Continuemos Si A lo mejor Empezamos A desvelar Este Estúpido Velo Si Vayamos A la Sala Con Las Estatuas Amenazantes Todas Las Estatuas Enanas Son Amenazantes Es Para Que No De Intrusos Si Pero Estas Son De Metal Y No De Piedra Parecen Oxidadas O Bien Conservadas No Parecen De Acero Inoxidable Por Por No Se Han Oxidado Están Hechas De Cuchillos De Albacete Ok Exactamente El temible Acero Inoxidable Albacete Alba Inoxidable Legendarias Espadas Exactamente Podéis Ver Que El Legendario Acero De 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 Los Enanos También Conocido Como Acero Albaceteño Es Lo Que Conforma Estas Estatuas La mano De Mago Sigue Por Ahí Así Que Va A Hacerle Toc Toc En El Pecho A Una Vale Puedes Ver Como Al Hacerle Toc Toc Las Manos De Una De 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 Aparte Te das Cuenta De Que Cada Hacha Tiene Una Pequeña Gema Pero No Parece Ser Valiosa Simplemente Una Gema Normal Corriente Voy a Acercarme Una De Las Hachas Para Caminar La Gema Me La Voy a Traer Con La Mano De Mago Vale Hazme Una Tirada Hazme La Tirada De Arcano Badabim Badabum A ver No detectas Nada en especial De la Gema Parece Una Gema Roja Normal Y Corriente Una Genial Que Buen Gusto Es igual A la Que Tengo Yo Mi Espada Al Menos Parecida La Dejo Por ahí Si Alguien La Quiere Examinar La Mantengo En el Aire Con La Mano De Mago A ver Déjamela Ver Vale Hazme Una Tirada De Arcano Ok Ok Mackey Que Bonita Es La Gema Pero Osea Intentas Revisar La Gema Pero Ahora Mismo Estás Sintiendo El Dolor Hacia Tu Honra Por Saber Que Todo Eso Ha Sido Una Imitación Del Ander Que Has Tardado Tanto En Darte Cuenta De Ello Y Ahora Simplemente En El Odio Y En La Ira Que Te Produce Eso Es Lo que Me diré Si mi tía Me viera Es que me metería Una de Ostias En Fin No No reconozco Este Esta Gema Cosa Extraña Por Lo que Tema De Manufactura Enana Que No reconozca Me llama La Atención Así Que Creo Que Es Sabio Que Me la Quede Para Revisión Posterior Y Vaya Hacer Y A No Espérate Vale Espera Que La puedo Volver a Sacar No pasa Nada Hay más Hachas Sácala Vale Sácas el Hachas A ti Me dejas Olerla Voy a tirar No sé Si Arcano Quiero saber Cómo Es La Gema A ver Si Yo sé Algo De Gemas Como Dracónido Me gusta ¿Cuál Es tu Clase? Yo Si Caballero Arcano Vale Tírame Arcano Por Vamos Vamos a ver Si sea algo No mucho Pero algo No Pifiote Tremendo Pifiote Dices Anda mira Que bonita Y ya está La chupa Me gusta Si si De hecho Me la llevo Al nariz Vale Podéis ver Cómo Cómo Sancar Empieza a chupar El hacha Empieza a chupar La gema Te la puedes Quedar Creo que Voy a quedarme Para revisar Otra ¿Me puedes Traer otra Caléndula? Por favor Vale Me gusta La gema Solo Intento quitar La gema Porque la chana Me gusta ¿Estáis fuera Del salón O estáis dentro Del salón? Fuera Estamos apoyando Vale Pues tienes tú Aquí Estás ahora mismo Sujotando el hacha Y tú puedes Coger otro hacha Te la guardas ¿No? A la bolsa De contención Vale La guardas A la bolsa De contención Muy bien Ahora ¿Qué queréis hacer? Bueno Al final de la sala Al final de la sala Parece que hay un pasillo O hay un Sí Con tu percepción pasiva Puedes detectar también El recorte en la pared Ah Vale Dos puertas ¿Quieres usar de nuevo Tu mano de mago? ¿Para qué? Para limpiarla Como la última vez Ah Sí ¿Por qué no? Es la misma representación Y otra vez Ves el mismo bordado Y lo que sucede Es que Cuando tocas En la pared Escuchas ese mismo sonido Y ves como La puerta Cede Y deja ver Tras de sí Un pasillo En el que se vea el fondo Una puerta de piedra Pero de una piedra Muy especial Porque es de color verde Y tiene el mismo símbolo Y esta vez tiene el símbolo Del enano con el pico Bueno Si está oscura No la veo Porque veo en tonos de gris No, sí Te das cuenta De que eso Tienes un gris Que seguramente sea El gris del verde El gris del verde Yo conozco este gris Es mucho tiempo De ver en blanco y negro En escala de grises Bueno, pues Hacia delante Hacia delante Os he indicado Que aquí había un sarcófago ¿No? Sí Vale Entonces Entréis del verde Igual ¿Deberíamos saludar? Tocaría hacer Una presentación De respeto Reglamentaria Sí Un poquito Así Y vuelvo a hacer Lo mismo que antes Mano en el pecho Mositando algo en enano Con los ojos cerrados Vale Ya No creo que pase nada Si vosotros no lo hacéis Porque ya lo he hecho yo Y es como Me he presentado un poco Como Eso Como Como si esto fuera un trabajo En un grupo ¿Entendéis? Hago una reverencia Hago una pequeña reverencia ¿Sí? También es mejor que No Sabes Lo que tenemos Lo que hay adentro del sarcófago Es Por temas de Respeto ¿Tiene alguna inscripción Al sarcófago? Sí Que dice Aquí yace nuestro rey Este sí que es de Manufactura enana, ¿no? Este sí es de Manufactura enana ¡Olé! Mira ese rey Mira esas rectas Mira ese estilo Yo agacho un poco la cabeza Yo no Yo no No haré ninguna muestra De respeto Ante los muertos ¿Venimos a buscar Algo en específico? En plan ¿Por eso estamos Investigando la tumba? Simplemente estamos viendo A ver qué encontramos Estabais yendo Porque se supone que La leyenda de De esta tumba Decía que tenía Un gran tesoro Ah sí El tesoro El tesoro del ¿Era el tesoro del rey? Sí, era el tesoro del rey Sí, sí, sí ¿Qué tal si avanzamos por el pasadizo Y ya cuando Y si no encontramos lo que buscamos Despertamos al abuelo Y ya está ¿Sabes? Porque Tampoco Yo creo que se lo tomará bien Si es por Quiero amar este sitio Quiero decir que El abuelo sería el que sabría mejor Que es lo que hay En el resto de la tumba Siempre podemos pedirle ayuda Ya, pero Hace unos minutos Este mismo enano Que dice ser de esta familia Nos dijo Que no despertáramos A los muertos Y ahora es su primera opción No, no, no Es la última opción Que conste No tardas mucho En viajar Por todas las opciones Creo No, es algo típico De los Luggeter Ha dicho que primero Investiguemos Y ahí al fondo Hay una puerta Claro Así que Paso ligero Vale La puerta Está abierta Pero justamente Antes Perdón Nada Simplemente Podéis verlo Pero antes De abrirla Tú Maradrigo Puedes escuchar De nuevo La voz en tu cabeza Que te dice Libérame 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 Enano Quisiera Quisiera reconsiderar Tus palabras De antes No es más cierto Que Si alguien Tiene que decirnos Donde está El tesoro Será Alguien Que lo conoce ¿Crees tú Que podrías Convencer A tu antepasado De que tu linaje Es claro En el caso De que Y me acerco A la taúd Poniendo la mano Por encima De la talla A ver Tranquilo La cosa es Mira Mi Mi familia Se separó De los Goldbear Hace ya Muchas generaciones Y nos Cambiamos A Ludger Porque No había Muy buena Relación Así que Si vamos a intentar Hacer El preguntarle A el abuelo Preferiría Que fuera La última opción Porque Puede Que se lo tome Bien el tema De Venga Que voy a Recuperar El apellido Y voy a Recuperar Este sitio De Las sombras Y tal A lo mejor Se lo toma bien O a lo mejor Me parte el cuello Maladrigo Sigue mirando El 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 ataúd En su mente La idea es clara Algo que ha podido Algo que ha estado allí Algo que directamente Le habla a él Es porque Algo bueno Quiere tener Y El ataúd Es Supongo que Roca Roca maciza Supongo que es Algo que no Alguien Haría falta Fuerza Para abrirlo Si Vale Exactamente Yo voy a Señalo a Alistair Si te fuera A arrancar La cabeza O hacerte daño Aunque no lo parezca Yo No lo dejaría Ya La cosa es Prefiero Evitar De momento Que haya la posibilidad De momento Luego volveremos Se lo abriremos Seguramente Porque No habrá vuelta Que valga Abriremos esto Aquí y ahora Y antes Me giro a Caléndula Del palo Le miro como ¿Qué hago? ¿Votos en contra? Vale ¿Quieres abrir Entonces El sarcófago? La pregunta es Si yo puedo Poder puede Si pones las manos Si le preguntes ¿Pones las manos Si intentas abrirlo? No Antes de eso Voy a hacer un augurio Porque O sea El augurio es Si yo Yo digo Si Si hago una pregunta Y te digo Si te va bien Si te va mal Si te vas a ir Muy bien O sea Mi futuro próximo Va a ser Yo abriendo el sarcófago Vale Y quieres que te diga Que tal te va ¿No? Quieres que me diga Que quiero saber Que tal me va a ir Desdicha Van los resultados Has gastado Un augurio Tu veis como Maradérico Tira unas monedas Al suelo Y Las pone a leer Se pregunta ¿Qué pasa si voy a abrir El 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 sarcófago? Y a tu cabeza Te vienen Desdicha Malos resultados Malas imágenes ¿No? Recojo las monedas Las guardo Paso Dignamente Al lado del sarcófago Le hago una pequeña reverencia Y Paso al lado de Alistair Diciendo Tenías razón No hay que molestar A los muertos No hay que molestar Ni siquiera Como última opción Eso es bueno A lo mejor La última opción Es O molestarle O que yo que sé Ni siquiera Como última opción Vale 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 Que le ha dado Ahora al chaval Cuando pasa Cuando pasa cerca De mi Sonrío Enseñando estos colmillos De diablo Que tengo Una sonrisa No es nada reconfortante Es bastante inquietante Te la devuelvo Una sonrisa Igual de De rara Que rápido Cambias de parecer Por lo visto Todos aquí Lo hacemos Ya pero a mi El único Pero solamente Es a mi Que se me acusa Como un criminal Por hacerlo Al parecer A ver Nadie habla De criminales Solo Preguntamos Y de hecho Me gustaría saber Mara Que diablos Ha sido eso De las monedas Pequeños Trucos Pequeños Pequeños Esbozos De lo que fue Mi poder Antaño Hubiese sido Capaz De predecir Milenios Y siglos Incluso Mas ahora Debo Debo conformarme Con lo poco Que tengo No obstante Ahora que estás Tan cerca De la zona Puedes escuchar Como la voz Que has escuchado Hasta hace un momento Te vuelve a hablar Pero ahora es más clara Y parece poder hablarte Más directamente Y escuchas Como dice Deja de contar cuentos Y de alarcarte Y libérame de una vez Si queréis el tesoro Y continúo con mi cuento De decir Que Eso La voz La voz La voz en tu cabeza Empieza a gritar Muy fuerte De desesperación Yo Mientras está contando Entonces Veréis a Maraderigo A vuestros ojos Volverse loco Porque entonces Se va a girar Y va a empezar A gritarle Al ataúd Y tú Deja de hablar Engendro Antiguo Enano Muerto La voz No viene de ahí La voz No viene de ahí La voz viene De aquí De más abajo Ah Se da la vuelta Otra vez Si no Claro Claro Entonces si Jolín A vuestros ojos El chaval Este está como dando vueltas Todo el rato Súper perdido Súper perdido Os seré sincero El aire De aquí No Basta de mofa Os seré sincero Pues la vida De todos Depende de esto Algo me habla Algo penetra En mi mente Hay una voz Muy clara Ahora mismo Le pongo un dedo En el pecho Luego otro Nos oí como subiendo Un poco hasta su hombro Y le digo Y Supongo que querrás Que Acallemos esa voz No es del todo Molesta Grita mucho Desde luego Él fue Esa voz Fue la que nos La que me dijo Que El ataúd No era lo que Lo que parecía Parece tener sus propios ¿Puedo? Vale O sea Venidos arriba ¿Puedo hablar? O sea Me está escuchando Esta voz Sí Te está escuchando Y ves que está gritando Ahora mismo de desesperación ¿Sois el rey enano Bajo la montaña? Voz antigua En mi cabeza No Pero te puedo llevar Hasta él Si me liberas De una Maldita vez Dad vuestro nombre Y decidme Cuáles son Vuestras intenciones Mi nombre es Bel Ulzabai Enemigo de la casa Del gran Rey enano Maelorin Que me secuestró En este lugar Y pese a que Conseguí liberarme Halaster fue el que me volvió A guardar Entre sus ruinas Si me liberas Prometo llevarte El tesoro Y prometo Ayudaros Pero liberadme De una vez Pues no puede ser Que sepa Que mi destino Este tan cerca Y a la vez Tan lejos No sé si puedo tirar Para saber Si de alguna manera O sea No sé si Perspicacia Si Si un demonio Puede engañar O no Un demonio Se supone Que es Es Un demonio Es caótico Malvado Pero Los demonios Son caóticos Por naturaleza No te puedes fiar Pero esta voz Parece que está Bastante enfadada Bastante irascible Tiene Tiene anger issues Parece ser Y tiene Bastantes ganas De 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 salir Se nota que No es que No es que Está enfadada Es que está desesperada Eso me gusta Bueno Sinceramente No es la cosa Más extraña Bueno si Se lo Se lo Se lo Se lo Se lo Cuento a ellos No les digo Que está desesperado Eso no se lo digo Para que no Para que no Sepa el demonio Para que no lo sepa Parece que quiere Que le liberemos Y nos dará El tesoro ¿Se suena el nombre Alistair? ¿El nombre De la criatura? No ¿Y el del rey? No nos lo ha dado ¿No? O si Ha dicho el nombre Del rey A ver El nombre del Como ya he dicho antes Yo no conocía El nombre De Pilar del rey Así que supongo Que se debe tratar De ser su nombre De Pilar Nombre de la criatura No tengo el placer De conocerlo Lástima Aunque bueno He tratado antes Con demonios Confío en que será La forma más fácil De alcanzar Nuestro objetivo Si estáis de acuerdo Por supuesto Y en mi cabeza es Y yo estaré Al contrario Tampoco Es que tengamos Mucha opción ¿No? Bueno es como Retroceder Y buscarlo Por nuestra cuenta O podemos seguir Adelante Y quizá Lo que sea Que haya aquí Encerrado No sea otra cosa Que el tesoro Y nos esté llevando Por donde él Quiere Lo que sea Que haya aquí Encerrado Está justo Delante De nosotros Abre la puerta Y siempre podemos Ver Al abrir la puerta Puedes ver Un largo pasillo En el que ves En el suelo Con vuestras Percepciones pasivas Todos lo podéis ver Así que veis En el suelo Una de estas Típicas trampas Que es un agujero Al que se le ponen Unos palos Y tierra por encima Para mezclarse Con el suelo Vale Pero aquí Como tenéis Una percepción pasiva Tan alta Vamos a hacer Que es que Literalmente La trampa La han hecho Con hojas En mitad de una ruina Así que se nota Claramente que es una trampa Y en cuanto la tocáis Un poco Esta se derrumba Y se ve un pozo De 100 pies De profundidad Tras lo cual Podéis ver Una puerta Abierta Que revela Un salón Con unas Luces Verdes Que se iluminan Por completo Y podéis ver Aproximadamente Hasta aquí Del salón Con dos estatuas Enalmas A cada lado De una esquina Ambas De piedra Sujetando un mandoble En lo alto Y aquí podéis ver Un tapiz Púrpura Con un Enano Representado En él Fuerte Con una gran Corona Y con Un orbe De cuarzo En la mano Cuando llegáis aquí Si es que llegáis No sé si hacéis algo antes No, no Entramos En la sala Entramos Puedes escuchar Como esta estatua Veraderigo Te habla Y dice Por fin llegáis Ahora Si queréis El tesoro Podéis por favor Destruir Mi estatua No vemos el resto De la sala El resto lo vemos Ah, sí, claro El resto podéis ver Otras dos estatuas Exactamente Iguales A las de aquí Has ocultado Perdóname Sí, sí, no Es que Tengo que ocultarlo Por razones De estado Mayor A ver Se debería de poder ver Sí, se ve Lo veis, ¿no? Sí El tapiz está simplemente Colgado Sí, está colgado Del techo Habrá aproximadamente 50 pies de alto En este gran salón Y cae desde el techo El tapiz Voy a levantar un poco Por debajo Echar un ojo Vale Debajo del tapiz Puedes ver Una pared Una de las estatuas Tenía como un cuarzo ¿No? En la mano No, el tapiz No era el tapiz Vale ¿Cuál era el nombre Del demonio? Glacervuri ¿No era Belulzaikar? Ah, sí, perdón Belulzaikar Sí, perdón Ese es el nombre Del otro, perdón Del otro Del otro Del otro Del otro Del que está detrás De la puerta Bueno Ese debe de ser El tesoro representado Dime demonio ¿Por qué no me avisaste De la trampa Que había Frente a este lugar Que es tu tumba Y tu prisión ¿Por qué no sois Tan imbéciles Como para caer en ella? ¿Y quién fue El imbécil Que la puso ahí Tan evidente? Yo No puedo evitar Reírme No puedo evitar Reírme Me muero Un demonio O un triste Mediano ¿Qué es lo que sois? ¿Estatua? Ah, por cierto El demonio está encerrado En una de las estatuas Ah, joder Haberlo dicho antes Vale ¿En cuál? En esta No, en esta Sí, pero yo le señalo esta Ah, vale Ok Voy a acercarme a esta A ver si tiene alguna inscripción O algo Eh Pone No romper En enano No romper Y puedes escuchar como El demonio Te dice en la cabeza Rompeme Rompeme Y te prometo Por mi palabra de demonio Que te enseñaré Cómo llegar hasta el tesoro No me es ¿Qué lo dice a mí? Ah, se lo dice a mí Bueno, se lo dice a Mara de Ligo A Mara de Ligo Ah, vale, vale, vale No es suficiente Que nos enseñes el camino Podríamos encontrarlo nosotros Tan solo es cuestión de tiempo El camino está tapeado por magias oscuras Que no podréis alcanzar Magias que tú nos liberarás ¿Verdad? Sí Y nos dirás todo lo que hay Cualquier peligro Cualquier amenaza Cualquier otra trampa Cualquier otro foso Tapado con hojas ¿Verdad? Sí Pregúntale Pregúntale dónde está Específicamente Sabes que al menos no No le estemos dando algo a ciegas Entonces Como No está en una pista Sí, sí, sí Le estás preguntando esto Dice Dile a tu compañero Que la forma de llegar al tesoro Es a través del espejo Que habéis visto anteriormente Y la llave para acceder A ese espejo Se encuentra tras el tapiz Protegido por magias oscuras y extrañas Que solo yo Puedo deshacer El demonio dice Que tienes que meter la cabeza En el agujero al lado del espejo Alistair Esa era Yo no he dicho eso Esa era la solución Yo no he dicho eso Me está tomando el pelo, ¿no? Se ríe Maradérico Empiezas a escuchar Ahora tú Alistair Escuchas una voz en tu cabeza Maradérico Desaparece por completo La voz en tu cabeza Y dice Yo no he dicho eso De verdad No grites Cojones Ok Vale Estás hablando con él Escucha Demonio Escucha demonio Y me acerco a la estatua que es Escucha demonio Confiaré en tu palabra Pues ya he tratado con los de tu clase Mas primero Nos revelarás Las magias oscuras Tras el tapiz ¿Las magias oscuras Tras el tapiz? Alistair 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 Puedes escuchar La voz en la cabeza Que te dice Por favor Rompen la estatua Y liberaré la magia Las magias oscuras Son Magias que creí yo Hace mucho tiempo Para taparla Pero por favor Que no hable Más No aguanto Voy a levantar el tapiz Aquí detrás dices Ahí Puedes ver una pared Ahí detrás En la pared Es esta pared Sí Con Casteo dispel magic Es iba a decir yo Que con contrahechizo Que con contrahechizo Podemos Como el demonio grita El tapiz Y la pared Desaparecen Dejando ver Un Mausoleo Donde hay Un Egrigantesco Sarcófago De Adamantina Que está abierto Y donde puedes ver En su interior La momia De un enano Atado con cadenas De Adamantina Y puedes escuchar Una voz En tu Cabeza Que no para de gritar No Así que No había que hacer Este tipo tan sencillo Para Para pasar Y por esto Quería al demonio Que lo liberábamos Efectivamente Ya no tiene nada más Que ofrecernos Sé que decía La verdad Entonces Le dejamos La estatua Bien bonita ahí ¿No? No la tocamos Esperad Esperad Por favor Os daré lo que queráis Decidme Que es lo que más deseáis Os lo Todo en vuestra cabeza Pregunta Pregunta 1 ¿Sabes la diferencia Entre demonios y diablos? Yo como clérico Si sabes la diferencia Entre demonios y diablos Obviamente Perdón Porque yo no ¿Qué has dicho que era? Demonio Un demonio Que le follen No Espera Espera Hombre A ver Maradrigo Tiene intenciones Que van más allá Del tesoro O sea que Si el diablo Se las puede conceder Va a ir Si tú quieres El favor De un demonio O sea No es buena idea No es buena idea Tío Criatura No Criatura Puedes ver El interior De mi alma Y de mi mente Y saber lo que hay ahí Si Sabes Que no pertenezco A este mundo Y que deseo volver Lo sé ¿Puedes enviarme allí? Si Es todo lo que yo quiero Consejo número uno Consejo número uno De demonología Si este es un demonio No os fiéis de él Si es un diablo Os va a pedir vuestra alma A cambio de lo que seráis Voy a ver Que hay más Por aquí A ver Si tú vas No, no Es lo que voy a hacer Puedo suponer ¿La estatua puede ser destruida De una manera sencilla? Si Vale Pues voy a sacar Si Bueno, no No tengo que consultar a nadie Voy a sacar unas moneditas Y voy a ver Si Con la acción De destruir la estatua Yo Maradrigo Saldré Bien parado Tienes dicha Y desdicha Ambas Voy a hacer Ambas Una cosa Y es Preparar Una acción Si Maradrigo Empieza a preparar Cualquier tipo de hechizo O tiene la intención De atacar la estatua De acuerdo Los demás ¿Qué queréis hacer? Porque tú querías ir a ver El sarcófago Yo me he colocado Sí Yo me he colocado Para que parezca Que estoy pasando Un poco de todo Pero estoy con el ojo Hechado en Maradrigo Vale Alistair Y Sankal ¿Qué queréis hacer? Yo ¿Sabes qué? Me voy a colocar Cerca de Caléndula Y también Voy a Voy a estar echando Un ojo A la estatua Y al Sarcófago Que no nos pillen Muy bien Muchos ojos Estéis echando Muy bien Muy bien ¿Y tú Sankal? Yo estoy al lado De nuestro querido Mara Le pongo la zarpa En el hombro Y le digo Creo que no te merece La pena Lo que sea que te pase Por esa cabeza turbada Que tienes Pero podría volver a casa Pero de qué valdría volver Si no es por tu propio pie Serías débil No No le escuches Maradrigo No quiere que te vayas Joder Una cosa Mara Una cosa Maradeo Eres Literalmente De otro plano existencial Así os llevo diciendo Un año entero Puedo devolverte a casa El demonio empieza A La cabeza Y dice No ¿Qué haces? Calla Calla Literalmente Te puedo devolver a casa ¿De dónde eres? ¿De el Feywild? ¿El Shadowfell? ¿El plano del agua? ¿El plano de los humanos? De un lugar Y un tiempo Distintos a este Un lugar Caótico E insondable Un lugar Donde yo Prácticamente Gobierno Pero es otro plano ¿No? No 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 concreté Porque no sé concretar No me sé Lo de D&D Pero es otro sitio Si es otro plano Eso lo que quiere decir Es que Te está diciendo Que es de otro plano Pero no de cual Porque no sabe Volver el solo Vale Pues mira Hacemos esto Yo te de Acabamos el trabajo de aquí Dejamos a este idiota En la En la estatua Y luego te devuelvo Y si Intentamos hacer Lo que Teóricamente Debería funcionar Debería funcionar Y si lo Lo conseguimos Me debes una ¿Vale? Tengo Tengo que Ya pero tengo que estar En desacuerdo ¿No? No, no Ya no O sea Te dije que Puedes estar En acuerdo En desacuerdo Pero Ah vale Pero siempre en el fondo Vale, vale, vale Pues En el fondo Yo creo No creo que Alistair Sea capaz de hacer algo así Creo que simplemente Lo hice por miedo A que libere la estatua Y yo he visto dicha Tras esta estatua La desdicha A lo mejor es que se me mueren Los demás Yo no lo sé Sea como sea Sea como sea De momento Aceptaré tu trato Conseguiremos el tesoro Sin liberar al demonio Y volveré aquí Si queréis Podréis iros Para entonces ¿A favor de Alistair? Te debo decir Que ya ha hecho algo De lo que ha prometido Que el demonio iba a hacer Con sus enormes poderes Y él ha conseguido Hacer los Inves Peinals Muy listo ahí Caléndula Vale que no Vale que no he llegado Al metro cincuenta Pero Aquí hay cosas Hombre Con unos buenos tacones Llegarías Yo poseo fe En esta criatura Algo me dice Que no me mentirá Volveré 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 Ya la estatua Volveré Demonio Mientras tanto Arrancad la cabeza De ese falso monarca Y llevémosla Hasta el espejo Eso es Una muy buena idea Vale Mientras Os estáis marchando Del lugar El demonio Empieza a decir No No de verdad Puedo ayudarte Puedo ayudarte Puedo ayudarte Y como que te está Acosando todo el rato En la cabeza Para ayudarte Alistair Y Caléndula ¿Qué vais a hacer vosotros? Si yo te creo Yo voy a mirar Yo voy a mirar Hacia la Hacia el sarcófago ¿Tiene alguna runa? ¿Algo sospechoso? Tiene runas En el anuio Aquí yace Nuestro rey Cuando os acercáis Podéis ver un cadáver Ahora Tengo que hacer una pregunta Que me puedes contestar Por privado Si quieres Vector Pero dime ¿Verdaderamente eres descendiente Del rey? ¿Del rey Melair? Me lo contesto por privado Si Vale A ver A ver que me dice Un momento por favor Vale Podéis ver El cadáver De un enano calvo Con la nariz aguileña Con unas barbas blancas Y con unos ojos Con unos ojos cerrados En cuanto os acercáis Os dais cuenta De que al acercaros Los ojos se abren Y Levanto un poco el cuello Como para veros Y os dice Hola hola Que te das cuenta De que es Un Un idioma Un idioma enano Muy muy antiguo Alistair Pero No te suena de nada Como hablarlo Le doy un codazo a la caméndula Tienes una de esas cosas De mago De hablar todos los idiomas Efectivamente Yo creo que Ah no Yo puedo leer Todo el tipo de escritura Marca Marca Marcatela Venga tío Y pasamos a Voy a Voy a lanzar Comprensión idiomática Sobre Alistair Vale Un momento Ok Puedes escuchar Como la voz Que está hablando Te dice Madre mía Esto de estar muerto Es una Pedazo de mierda Hola que tal Compañero Que tal la vida Todo bien Todo correcto Solo y tanto Y tanto Vaya vaya He estado viendo Bueno más bien Por eso de Estar cerrado Durante mil años Que habéis estado hablando Con esos hijos de puta Demón Pero Parece que les habéis dado Una buena patada En el culo Ah si comandante No ha parecido ser muy listo La verdad Me caes muy bien Chaval ¿De dónde eres? Bah Soy de Soy de Waterdeep Ah si? Que cara más rara Tienes ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu? Ah Viene de Un poco de todo Las montañas del norte Baldur's Gate Waterdeep Ah Un mil leches ¿No? Un mil leches Un mil leches Un poco lo que tiene También incluso Creo que tengo familia En 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 Evernight ¿En Evernight? Sí Nunca En Evernight Solamente hay vacas Y enanos ¿Qué le voy a hacer? Bueno En fin Tío Tengo que decirte Me caes bastante bien Ah Muy claro Al fin y al cabo Os habéis reído De estos imbéciles Y les habéis mandado De verdad Te propongo una cosa Me caes muy bien Si os libráis De esas estatuas Las mandáis muy lejos Y a tomar por culo Te doy mi tesoro ¿Qué te parece? ¿Te mola el plan? Todo esto lo estás escuchando En el idioma enano Este antiguo Todos lo estamos escuchando En idioma enano antiguo Que básicamente Lo que estáis escuchando Ahora vosotros Es inglés-escocés Vale, vale, vale Podéis escuchar Como de repente El enano dice Que básicamente Porque esos demores Son unos hijos de puta Bueno Supongo que tocaría Sí Parece Me está Me está tomando el pelo Este tío No, no El tío parece que está Diciendo No me tiene ni que tirar Este tío está hablando Pero puro, puro, puro Sí, claro ¿Conocés de algún sitio Donde tirar estos demonios? ¿O quieres decir Que los enviemos a su casa Y ya está? ¿O nos deshacemos De los estados en general? Nada Simplemente Yo que sé ¿No conoces el conjuro puerta? Quiero decir ¿Eres un clérigo? ¿No sabes puerta? Ya, es que Aún lo estoy Como discutiendo Con mi dios ¿Sabes? Que hay de Venga, pavo Dame puerta Pero el tío Está como Aún el cabrón Se me resiste Pero le puedo Castar un banishment Eso estaría bien Eso me gustaría Eso es de tierna ¿No? Sí Bueno ¿Cuántos demonios hay? Porque lo has dicho En plural Hay cuatro Uno por estatua Lo que pasa es que El único que sabe hablar Fuera de las estatuas Es el imbécil De De Belseguri Y puedes escuchar ahora La voz que resuena Y dice Cállate Anciano Y dice Sí, sí Lo que digas Tres madres Y ocho padres Vale, pues Uf Yo solamente puedo utilizar Banishment Tres veces al día Pero si No te preocupes Hombre Con que destierres a uno Luego ya Ya verás Como Ya te encargas tú De todo Sí, supongo Venga Igualmente Sí, venga Va Voy a hacer una cosa Tú, pringado De la estatua No 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 No, no Por favor No 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 He visto la estatua Desaparecer Está literalmente Encerrado en la estatua No puede resistirse Simplemente Le haces Es como No se puede resistir Porque ahora mismo Está dentro de una estatua Vale Simplemente la estatua Aparece un agujero En el suelo Y escucháis el no Mientras la estatua Desapareciendo lentamente Y de repente Podéis escuchar Tres voces En En vuestras cabezas Que dicen Vale, vale, vale Los sentimos No sabéis nada Nada Luego escuchas otra voz Que dice Sí, sí, por favor No nos hagas nada Y luego una tercera Que escuchas Es mi favorito Yo quiero que esa Me mande fuera Esto ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! No le he vuelto a su casa Es lo que te voy a hacer A ti Cuando No Cuando acabemos Con todo esto Pero yo he oído Sus gritos No les has hecho Ningún favor Ya Sí Es que la cosa A los demonios Si les devuelven A su casa Por lo general Les esperan Más demonios Que les van a dar Una paliza Y les van a hacer De bullies De colegio ¿Crees que soy Ignorante Pero weo A través De tus mentiras? ¡Ah! Shut your trap You've got Damn good for nothing Dig Eso es lo que te ha dicho A ti Dice que te calles La boca Mira, tío Podemos hacerlo De dos formas O Por una vez En tu vida Te crees algo De lo que digo O No te devuelvo a casa Voy a tirar al suelo Una de las estatuas ¿Qué? A la que vea No, no A la que vea A la que vea O sea Pero Oye, pero A ver Un momento A ver ¿Qué pasa? Tú te vas a mover Para tirar una estatua Sí, o sea Supongo que me Yo soy el que Pero El desde aquí El desde aquí Ha podido hacer desaparecer Una de las estatuas ¿Tanta distancia tiene? Ah Te lo digo ahora Porque Banishment Banishment Sí, o sea Ah, vale 60 pies Sí, llega No, pero Simplemente Devuelve el bicho Hace No, ya, ya No, sí Pues no sé Llegar no voy a llegar Pero es que es lo que tengo que intentar Vale Entonces tú te vas a acercar a una estatua Y Caléndula Caléndula estaba Estaba preparando Estaba preparando una cosa Casteo Charm Person Sobre Maravérico Vale ¿Sabes cómo funciona Charm Person? Salvación de sabiduría Salvación de sabiduría Maravérico A ver 14 La falla Falla No No Estás charmeando por mí Así que Me brillan los ojos En un color rosado Y me voy acercando Hacia Maravérico Le pongo Las manos En los hombros Y con la cola De Tifling Levanto un poco La barbilla Para que miro los ojos Le digo Ey, tranquilo No hace falta Por No sea así ¿Por qué no te calmas Un poco Y dejamos que El rey Nos enseñe el tesoro No hay nada que pueda Al fin y al cabo No hay nada que pueda Hacer ni decir ¿No? O sí No sé lo que puedo hacer Ahora estás de súper puta madre Con este señor Ahora mismo todo lo que dice Te está sonando bien Sí, sí No, no Desde luego Durante una hora Todo lo que va a decir este hombre Te parece lo mejor Que te ha dicho en tu vida Señora Caléndule Le digo No me gusta ese rollo No le iba a dejar hacerlo Ves que la mano La tengo en el hombro De Maraderio No le iba a dejar hacerlo No soy gilipollas Así que Podemos darle la libertad Al pobre Mientras yo lo cojo En un abrazo De amigo escamado Y él no hace el tonto Es que eso De que te toquen la cabeza No me hace mucha gracia Lo puedo devolver ya a casa Lo devuelvo ya a casa Y ya está No creo No te preocupes No se ha oído Perdón Fausto No se ha oído al rey Perdona Que el La cabeza Digo El El rey Dice No te preocupes Yo puedo encargarme De devolverle a casa Y gratis Que es más importante Al fin y al cabo Somos Muy bien En ese caso Ya nos hemos librado De un problema Ahora ¿Queréis mi tesoro? ¿Está disposta a darnoslo? ¿Ves eso de ahí? Y señala No puedes señalarte con el dedo Pero como que La mano la saca un poco Entre las cadenas Y hace un Y señala a una vasija Que hay al lado Con un líquido amarillento Vale Lo primero que tienes que hacer Es coger una cuerda Y hacer una red con ella De cuatro puntos Como las que usas Para llevar sandías Ok Tengo una cuerda Creo Así que voy a hacer eso Un poco como pueda Muy bien Haces eso Más o menos Hazme una tirada De juego de manos Por favor Ok Mira Por fin una tirada Que soy competente Lo siento mucho Toma Mira Pues haces Vamos Haces una cestita De la hostia Vale Lo segundo es Sí, sí Perdón Caléndula ¿Qué quieres hacer? Mientras está haciendo la cesta Yo Con los hombros En la Apoyados En Las manos Apoyadas En los hombros De De Maraderigo Y la cabeza Asomando por encima de él No sé si es más bajito Que yo Pero bueno Lo es Más o menos Un poquito más Me paso una lengua Bífida por los labios Y le digo a Sankal Pero vamos a ver Yo no he hecho nada Simplemente ahora está Con su buen amigo Caléndula Mira Sé reconocer la magia Cuando la veo Hago magia No te preocupes Sankal En el fondo De mi alma Y de mi mente Le odio más Que a cualquier insecto Conozco este hechizo Pues yo también Sé hacerlo Y entonces Ve Entonces yo te Pongo una mano En ti En plan Una mano amistosa Más no puedo resistirme Es inútil No queremos Que nadie cometa Una estupidez Antes de tiempo ¿No? No Yo le aprieto la mano La aprieto a Maraderigo No iba a dejar que lo hiciera Pero eso de que te toquen la cabeza Y te controlen Está feo Ay no es más que un acto reflejo Me sale sin pensar Es quitarlo Y yo me encargo De cogerlo Creo que Con lo pequeñito Que es No debería suponerme Problema Y no No quiero Demorarse Por muy enamor Muy enamoriscado Que esté de Caléndula Le puedo Puedo seguir insultando A Sankal No me trates Como un niño Creo que ha quedado Bastante claro Que soy un ser Infinitamente superior A todo lo que habita En este plano Atrapado en un cuerpo De huesos flacos Además no le gusta Creo que le jodes más así De hecho ¿Qué tal vas por ahí Alistar? Me recuerda Cuando Cuando pillaba Pillaba salmones En el río Y voy a Meterla Bueno ¿Y ahora qué? ¿Meto la red? Ahora Necesito Que cojas un cuchillo Y sueltes Tres gotas de sangre En el líquido Tiene que ser un cuchillo Porque creo que no tengo Una encima Alistar Bueno claro No entiendo lo que dice El rey Entonces no puedo hablar Claro Pues sí Simplemente te muerdes El dedo Y empiezan a caer Y salen tres gotas De sangre Tras lo cual El líquido amarillo Se vuelve rosado Por completo Bien Bien Perfecto Como tercera parte Necesito que me cortes La cabeza Y la hundas ahí Y luego me pongas En la red Vale Tengo algo para cortar No te preocupes Usa esto Y ves como se mueven los pies Y puedes ver que a los pies De El rey Cuando te acercas Hay un pico De adamantina Una espada Una espada de adamantina Y un escudo de adamantina Lemao Lemao Sí la verdad Uno ¿Me puedo quedar con el escudo? Sí sí Quédate con todo Hombre Si yo ¿Para qué lo quiero? Este señor me cae muy bien Y le corto la cabeza Con la espada En cuanto le cortas la cabeza Se corta la cabeza Y Se ha quedado con la lengua Para afuera E inerte Bueno Lo pongo en la red Y Lo metes en la red Lo sacas Y escuchas un Hace como Y vuelta a los negocios Muchas gracias Estos cabrones No me dejaban morir Así que Me dejaron así Con las cadenas Pero ahora soy libre Bueno Todo lo libre que se puede ser Ah ¿Y qué? Ahora tenemos que ir al Al espejo Ok ¿Devuelves al señor este O lo vamos a necesitar? Eh ¿A qué señor? Al Al Chaval ese Con pintas raras Ah ¿De qué acá? Sí, sí Claro Nos lo llevamos Solamente que Antes de irnos ¿Te importa Meterme la mano En talones? Tengo una sorpresita Para ti Bueno En fin He metido la mano En sitios más raros Y meto la mano Vale Puedes notar algo largo Que cuando lo sacas Te das cuenta de que es Una daga Con la empuñadura De platino Y la daga Se trata de Una daga De Lengua de fuego Hostia Qué guay Ahora piensa O sea No hace falta Ni metirse a identificar Porque el rey dice Ahora piensa En llamas Esto mola Queréis un pico Y una espada de amantina Yo no soy muy de usarlos Pero el ataque sí Yo mientras Estoy teniendo Mi propia conversación Bueno Maradería ¿Me prometes Que no le vas a hacer daño A tu buen amigo? Solo mientras dure el hechizo No se te oye ¿No se me oye? Yo sé que lo he oído Yo no he escuchado nada Solo mientras dure el hechizo Yo no he oído nada No me oí No te oímos ¿No? Maradería No te oímos ¿Por qué? Uy No se te oye Me has quitado la voz Sí, sí Le acabas de hacer un chico Hola, 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 hola ¿Ahora? Ahora, ahora Guay No he hecho literalmente nada Más que comprobar el audio No, no Solo mientras dure el hechizo Ya lo sabes Vale Me gustaría ver Cómo le coges del cuello Como un cachorrito Sí Muy bien Si en el fondo no es mala gente Solo se le va la cabeza un poquito Hay que reeducarlo Le toco nariz y hago Bup Y levanto Dejo de concentrarme en Some person Vale Ojo automáticamente A Maraderigo Como del cuello Y le digo A que no te vas a mover mucho Guau Me vas a mover ¿Por qué me estás ahogando? Ah, no, no Perdón, perdón No quería ahogarte Era Aflojo un poquito Rollo en plan Bueno Sabes que no suelo meterme Con tus métodos Pero esta vez era estúpido No entiendes, ¿verdad? Tus Tus amigos son un poco tontos ¿No, Alistair? Te llamas Alistair, ¿no? Sí Bueno, ¿qué se le va a hacer? Nadie tiene Ya Ya Sobre todo tú Que los tienes en la mano Si tuviese unas manos Créeme Dedos de ballesta Eh, Caléndula ¿Qué quieres hacer? La espada Es una espada larga Corta Es una espada Es una espada corta Uh Pues Voy a echarle un ojo Y voy a decir Creo que como Intérprete oficial Me merezco un regalito Y la doy Pregunto Si hay algo más Me gustaría tenerlo Hay un escudo adamantina Ah, me he quedado El escudo adamantina Pero Está el pico De guerra De adamantina El pico De adamantina El pico de guerra Es pico Ah No, perdón Pico de guerra War pickups Lo cojo Con mano Lo cojo con mano de mago Y le digo a sacal Toma sacal Que seguro que Si te de este pico No te niegas No me gusta No me gusta Picar Pero creo que Me gusta Para adornar Me lo engancho al cinturón Me gusta Hace un de ocho de daño Hace un de ocho de daño Y es de adamantina Me lo engancho al cinto Digo Me gusta Gracias Agarro a A Marderigo En plan Colequeo O cuando llevas A tu amigo borracho Pues igual Perfecto Muy bien En este caso Después de eso La cabeza dice Bueno Entonces ¿Qué? ¿Nos vamos? Sí, venga Va Hay que volver al espejo ¿No? Sí Vais andando Y mientras vais andando Puedes escuchar Como la voz empieza a hablarte Alistair Dice Oye No sé si lo sabes Pero Debido a un error De ingeniería Todo lo que pasa En la mazmorra Se escucha desde mi tumba ¿Sabes? Ajá ¿Has dicho que eres descendiente mío? Puede Ya hablaremos de eso más tarde Oye Oye tío Tienes que darme un poco de cancha ¿Vale? No, no pasa nada Hombre A ver Todo el mundo pues Tiene sus cosas Pero ya hablaremos de eso más tarde Pues nada Pues en ese momento Vais moviéndoos hasta El 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 espejo No os mováis en el mapa ahora Pero os movéis en el espejo Hasta que llegáis a él Y la cabeza dice Muy bien Ahora Tienes que meterme ahí Y luego Me recoges Y te metes junto a mí En el espejo Los demás también pueden entrar Ok Seguidme Y hago eso Uy Pues Metes la cabeza En el agujero Y escuchas como una voz femenina Que habla también en el mismo idioma En el enano antiguo Dice ¿Cuál es su destino? Y El rey dice Mi cámara del tesoro ¿A dónde te crees que voy a ir? Era aquí Maldito trozo de plata De nada Ahí Ahí Caléndula No Te has ido muy Muy para allá Ahí le he mago Ahí le he mago Ves que Caléndula Se está yendo Y dice No Caléndula Caléndula no Visto gigante Con espejo Vale Veis que cuando pasa eso El espejo Empieza a moverse La plata Empieza a girarse Y empieza a brillar Con los colores del arco iris Tras lo cual Dice la cabeza Bueno Pa' adentro Pa' adentro Dice Y ya salto Muy bien ¿Saltáis todos? La mano Salto Cal Espera ¿Qué me espera a mí ahí dentro? Está claro que en esta tumba No conseguiré volver a mi hogar Y no deseo ayudar Caléndula A veces hay que hacer cosas Que no nos gustan Y a veces Solo a veces Se consigue lo que uno quiere Creo que lo suyo Es que entres Con lo que hay adentro Te compres una cerveza Y bajes un poco la cabeza Y luego te llevaré a casa Aunque sea lo último que haga ¿Prometes eso? ¿Ya lo hice una vez? Por eso eres mi espíritu favorito Me tienes que meter Saltáis Me has dicho que sueltas Claro Yo pensaba que estaba sujeto Por eso Pero bueno Cuando saltéis Perdón 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 No, no, no Entraré Pararé un segundo Diré Uy, estoy solo Pero entré Vale Cuando os entráis Os movéis por el espacio del tiempo Y de repente Os veis que os encontréis en una sala De piedra Con dos gigantescas estatuas De enanos con alabardas En el suelo podéis ver montañas de oro Plata Platino Y bronce Y delante vuestra Donde veis estos Rollillos Podéis ver un gigantesco espejo Que es por el que habéis salido Que tiene al lado Una cajita de piedra Con pequeños espejitos Y aquí estamos Aquí están Las Chucherías Y por donde hemos venido Está el tesoro Uy, yeah, boy Ok Esto mola Esto mola Podéis ver que aproximadamente Dejadme que os lo apunte 15.000 piezas de oro 2.000 piezas de platino 140.000 piezas de plata Y 230.000 de cobre Toma Una pasta Una pasta O sea, somos ricos Somos putos ricos No ricos Somos putos ricos Te podemos construir Una puta casa Maradirigo O sea, no hace falta Ni que te enviemos a tu casa Sí, eso es un tesoro Bastante bueno Pero No es para nada Comparable a puerta No sabes que es ese espejo ¿Verdad? Mira Gírame un momento Fuck Claro Le giro Dice Mira, lo único que tienes que hacer Es soltar la palabra mágica OEM OEM Y de repente Escuchas una voz en tu cabeza Que dice Por favor, elige localización Tras lo cual La cabeza dice El Shadowfell Y de repente Puedes ver como el espejo cambia Y se ve la imagen De Un lugar cubierto por sombras Y por la oscuridad Y por la oscuridad Puedes ver Un lugar Y dice No, no Pero espera El plano de fuego Y de repente Puedes ver Volcanes Ríos de lava Y seres Que vuelan Waterdeep Y de repente Puedes ver El portal bostezante Con sus músicas Y con sus Y con sus Fiestas Y Dice Puerta Lo bueno es que Puede ir a donde quiera Y lo mejor de todo Es que puedes desplazarte Directamente a puerta Con Esos cristales de ahí Comprendo Lo llamamos puerta Porque es un espejo Al que le hemos puesto Un puerta eterno Al que es inteligente Sí, bastante Bastante Este es como Este es el tesoro El Sí, esto es el tesoro De aquí vinieron Esos caballos Perra Lo que pasa Es que intentamos Matarles Pero conseguí sellarles Sin embargo Yo me morí Y me hicieron esta putada Y luego Todos mis Antiguos Descendientes Murieron por La Disentería Sí Vaya Sí Recuerdo Aquella Pandemia De Disentería Sí También golpeo En las montañas En el norte Sí En fin Chaval Tú que has dicho Que eres Mi descendiente Oye Mira Escúchame Yo cuando tenía 15 años Y digamos que Un accidente con un alce Me impidió tener hijos Ya Eso Una cosa Una cosa Yo puede que sea Somos bros ¿No? Somos bros Sí, eso era lo que te iba a decir Yo La verdad es que me he pasado toda mi vida en mi reino Rey y enano Que vivió hace miles de años Pero ¿Qué me dices? ¿Te apetece vivir aventuras conmigo? Chaval Podría ser No tengo nada mejor que Hijo adoptivo ¿Te mola la idea? Te puedo enseñar Te puedo enseñar mi idioma ¿Cuánto dura Tonks? Una 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 hora Vale Pues dice Sí, ok, vale ¿Te apetece? Muy bien Además también te puedo llevar a donde hay más tesoros ¿Te crees que solamente lo guardábamos aquí? ¿Me has visto a mi cara de gilipollas? Ole, ole, ole Así me gusta abuelo Bueno, en fin Maradrigo ¿Cuál era tu sitio? No era Dar nombre de sitio No lo sé Ah, no, pero es mucho más fácil Mira Oye, enséñame la casa de este Y puedes ver Un gran castillo Con paredes Casi derruidas Con salones abandonados Una tierra en oscuridad Y envuelta En los vestigios de una época mejor Ea, pega uno de esos cristales Y va a la puerta Oh Mi hogar ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Esa es una respuesta que tendrás que resolver tú Tras lo cual puedes ver cómo se abre una puerta Por ahí Y se ve a un humano con una Con una vela encendida Y ves cómo está andando por el lugar Eso en el interior De Su casa no parece No parece un buen lugar al que volver Pero ese tipo se está pasando por ahí Como si fuera su casa Sí, ¿eh? ¿Quién hace eso? De verdad ¿Te das cuenta de que va vestido como de guardia? Bueno Ea Le doy una palma en la espada A pasárselo bien Back of holding No tiene ningún sentido que entre ahí Con este cuerpo Hasta Hasta el lengua bífida ese Ha podido tumbar este cerebro No volveré a mi hogar Hasta que recupere La forma de tomar Mi forma original Pero me llevaré uno de esos cristales Para Pero podré volver Alistair ¿Te puedo pedir un favor? A ver Pégale una patada Anda ¿Podría hacer eso? ¿O tengo algo más divertido? No sé ¿Sabes qué? Tengo Tengo una Mira Tengo una Tengo una idea muy guay Hazme Hazme por favor Una tirada de salvación De sabiduría Quince Por un punto no la pasas Lo polimorfo en una oveja Lo cojo y Le pongo el cristal Y Podéis ver como Maradérico se convierte en una oveja Le pongo el cristal Lo tiro Y desagotar Y hago Ea Que me tiras adentro De la puerta Ahora veremos Cuál es el epílogo Hazme una tirada de Claro es que tú Es que yo no tengo la ficha de una oveja Voy a coger un momento La ficha de una oveja No sabes ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En realidad Lo convierte en una oveja Pero Esto está mal Esto está mal De salgo del hechizo No sabes qué Haz lo que tú veas Haz lo que tú veas Aquí tienes el cristal O sea Si me has convertido en una oveja Tengo que responder Ya lo siento No puedo No puedo No puedo Permitir que me hagas algo así Y no hacer nada de respuesta Aunque me matéis Si yo lo entiendo No 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 Adelante 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 Tira en mi iniciativa No no Yo no me voy a resistir Si me quiero meter una hostia Si intenta matarme Ya me resisto Pero si me quiero meter una hostia Adelante Vale ¿Puedo imaginar Que esto Se considera una ofensa? ¿Puedo hacer la represión infernal? No 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 Vale 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 Pues lo que voy a hacer Te queda un espacio de conjuro Lo que haré es terror Terror Vale Terror escenario Eh Es apación de sabiduría Sí Sí Es terror escenario Sí y es putularia Vale Counterspell Wow Vale Ahora sí por favor Tira en mi iniciativa Ah Bueno pero O sea A ver Yo lo que quería Narrativamente Asustarle Para que no vuelva A meterse conmigo Si quiere hacer Counterspell Pero así no funciona Terror Pero bueno vale Pero bueno vale Pero hay que enseñar Que fantasmal de los Tata 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 Vale un momento Lo que ha pasado es que Mar Sí yo voy a hacer terror Vale sí Vale Leviatro un momento por favor Vale Entonces Maradérigo Ha extendido su mano Y de ella Ha empezado a salir una niebla Negruzca Eh Dirigida para intentar hacer terror Pero Caléndula Ha hecho Counterspell Ha pegado un chasquido Y esa niebla Ha desaparecido Pero por qué Eso es instantáneo Yo como persona Que no sé jugar a D&D Porque eso es instantáneo No 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 Pero espera No espera Porque Counterspell Elimina hechizos De su mismo nivel Pero tú al ser un brujo Tienes hechizos De nivel 5 Nivel 5 Claro Tengo que tirar Así que Tiene que tirar A ver si funciona Tiene que sacar 10 Más el nivel de tu hechizo Exactamente Y Counterspell funciona así ¿Por qué? Sí Porque es reacción Vale Hop Sí, reacción 11 Falla Falla Entonces sí que te hace terror Espero un segundo Que como mago de guerra Igual puedo hacer movidas Eh Ah no, es a nivel 6 Nada, caca No es a nivel 6 Terror Pues en ese caso Me tenéis que hacer Una tira de salvación de sabiduría Vale Vale Yo también tengo que hacer Sí, todos Porque es en área Es en 30 pies Sí Caléndula tú también Vale 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 Caléndula Y Sankai Déjame un momento Que mire Cuál es tu CR Eh Un CR No, perdón Tu DC Eh Eh Maraderigo Aquí sí que me he colado Yo 16 Vale Alistair Tú estás perfectamente Pero de repente Caléndula y Sankai Podéis Os sentís aterrados Si tenéis un miedo horrible De la imagen Que ha conjurado Maraderigo ¿Qué has conjurado Maraderigo? Pues Creo que Conjura tu peor miedo Eh Pone tu peor miedo Si lo que puedo es Eh O sea Si lo que puedo es Narraba Bueno no Pues en este caso En este caso Sankal Caléndula ¿Qué es lo que estáis viendo? Perdonadme O sea Lo que yo haría Es como tomar Por un momento Mi forma Verdadera Pero Solo visualmente Pero Vale, vale Puede ser un terror Lo suficiente Vale, vale Me parece Me parece estupendo Simplemente podéis ver Como Vamos a hacerlo así Interpretándolo Vamos a hacer como Que de repente Veis Eh Explícanos ¿Cómo es tu forma verdadera? Pues como si de pronto El cuerpo del joven De diecisiete años Se quedara hueco Y vacío Simplemente De pie Y Desde arriba Como Una En posición fetal Una criatura Eh Neoruzca Formada por rostros Formada por caras Una criatura Con Eh Largas bocas Que cubren todo su cuerpo Que con una voz Eh Monstruosa y aberrante Dirigida Hacia Alistair Aunque no vaya a asustarle a él Él era mi objetivo Le habla No Oses Ofender Al señor De la sombra Al maestro Y archidiablo No Oses Insultar A marader Y goincende Mortal De un plano Inferior Nunca Trates A esta Criatura Como no quisieras Ser Tratada Esto lo he visto Esto lo he visto A pesar de que no me ha afectado Lo has visto Pero no te ha afectado Quizá lo has visto en menor Qué pena Qué pena Qué pena Bueno Sí Digamos que Digamos que te he visto normal Porque Mi defecto es que soy un cobarde Así que Para que no me asuste Te tengo que haber visto en modo de 16 años A lo mejor ni me has oído Has visto al niño de 16 años quedarse tonto Quedarse como hueco Ok bro Ok bro Mira tío Perdona Me he dejado llevar Tengo aquí a un señor que me está hablando en enano antiguo Y cuando hablas enano antiguo Te subes Te subes Mientras tanto Sankal y Caléndula Que estéis aterrados De lo que habéis visto Ah yo estoy de rodillas Clavándome las garras en las manos Haciéndome sangre Yo Me he caído hacia atrás del susto Y estoy flipando Como si estuviera viendo Un puto La puta oscuridad Enfrente de mí Estoy acojonadísimo Vale En este caso Tenéis que tomar la acción dash Y tenéis que desplazaros Lo más lejos posible Así que más o menos Después de haber visto esto Os estáis haciendo eso Tú te estás haciendo sangre Tú te estás aterrando Y vais gritando Y vais hasta que os encontráis En el fondo de la sala Protegidos Tras el oro El platino La plata Y el cobre Y estés a mí mismo Cagadísimos Puedo repetir salvación Te pude repetir salvación En algún momento O no Dura lo que dura Es solamente cuando Dejas de De estar En una zona En la que puedas ver Al bicho Sí Ah o sea A poco que vea Que se ha disculpado Y que no ha No ha surtido efecto Volveré a Dejaré de echar el hechizo Venga va bro Que luego te invito a una birra Los de detrás Tapando los ojos Lo último que podéis ver Es como la criatura Vuelve como a Deshacerse Y se levanta Maradrigo Y es todo Se sacude un poco Y echa una mirada Muy enfadada A Alistair Esto seguido Cojo uno Si nadie me hace nada Cojo uno de los cristales Y me lo guardo En realidad te había dado Ya un cristal No me habías hecho oveja Y nada más dejar de ser de oveja Yo he hecho esto Te lo había dado Te lo había dado de antes El cristal Ah de antes Te lo había dado Cuando estaba Lo recojo del suelo Una oveja no puede sostener Menos cristal No no pero Se te va a metértelo Como entre la lana Se te convierte Se te convierte Ah vale 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 Es como la ropa No tienes tu ropa Ok 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 Te ovejizas todo Ya puedes quitar blo Porque no voy a matar a nadie Vale Bueno No para hacer terror Si si está bien Eres un adolescente muy raro Eres un adolescente muy raro tío Sabéis Sobre todo tú No tú estás cagao ahora mismo Yo no pero ya lo ha quitado No Si ya lo he Ya lo he quitado Ya lo he quitado Fiel es de concentración Así que si Me recompongo Me acercando lentamente Y digo Sabes sobre todo tú Maraderigo Hacía mucho tiempo Que no me sentí así Y quiero que tengas Por seguro una cosa Y puede que no hoy Puede que no mañana Pero te mataré Ole Así me hago Haciendo todos amigos Apuesto Te gustaría intentarlo Mira Caléndula Sé que lo has visto Sé que lo has visto Al igual que yo Y Te voy a decir una cosa Si quiero mandarlo a su casa No es porque Sea su mejor Bestie Friend Sino porque lo que quiero Es que se Quede en su hogar Y no moleste este sitio Ahora te recomendaría Que intentaras matarlo Si es cierto Solo me quedaría tranquilo yo Haciendo eso Que puedo decir Es como me han educado Bueno Empiezo a meter oro en la bolsa de contención Voy a pasar al lado de los cristales Y voy a Uno O dos Vale Pero en plan Vale Sankal Sankal ¿Qué haces? Yo quiero Después de todo Voy a acercarme a los cristales también Puesto que me interesa Al menos tener uno Al menos ver si puedo coger uno Si no hay ninguno No me pienso rayar Voy a coger dinero Y si hay uno Hay cristales de sobra Voy a coger uno Me lo voy a guardar Con tranquilidad Y le digo a Alistair Con tu permiso Y empiezo a coger dinero Vale Mara Derigo ¿Tú qué haces? Una vez tengo el cristal Supongo que esperar Y verles Coger Dinero Miro la cabeza Y le pregunto ¿Y cómo salimos de aquí ahora? Por la puerta, hombre Está bien Por la puerta Bueno, sí Lo que diga a la cabeza Sí, no Quiero decir ¡Bua! Podemos ir a un sitio Súper guay Conozco un sitio Súper guay Ya veréis A la que acabamos De recoger todo Digo Vale Chicos Nos vamos A la taberna De De Big Luigi De Big Luigi Vamos a la taberna De Big Luigi El Large Luigi El Large Luigi Tío Large Luigi El Beholder Que hace pizza Y tiene una taberna Nos vamos ¿Eso es canon? Es canon Es la polla Ese señor Ya veréis Venga Taberna de Large Luigi Vale Tú Dices eso Y no te pasa nada Hasta que la voz te dice Recuerda que tienes que usar La palabra mágica Ah ¿Me la puedo recordar? Oye me Oye me Oye me Tras lo cual El Espejo dice Hay dos tabernas Del Grande Luigi Una ubicada En Waterdeep Y otra ubicada En Barovia No, no Está mal Es la de No es No es la de Waterdeep Ni la de Barovia Esas son de unas Cosas de Son de una franquicia Lars Luigi La de Cerca de la montaña De las revelaciones Buscando Buscando He encontrado Una taberna De Large Luigi ¿Es esa? Eh Probemos ¿Qué más va? Muy bien Pues en ese caso Podéis ver Como de repente Se ve Un gran Salón Lleno de mesas Donde hay Goliaths Y otras criaturas Comiendo Y podéis ver En el fondo Que se ve Muy poquito Lo que parece ser La cabeza de un Beholder Sacando y metiendo Pizzas dentro de un horno Lo mejor es que va Escondido Creo Sí, sí Estamos escondiendo Escondido Pero no Todo el mundo lo sabe Exactamente Ese es el tema Que estaba fingiendo Como que Yo acabo de descubrir Que existe la pizzería De las Luigas Aquí Es Es No lo de Dios Me encanta este sitio Venga Invito yo Muy bien pues ¿Entráis todos? No Sí Venga va Que las pizas del Grande Luigis Son una polla Pero este señor Me ha jugado muerte Yo no voy a meterme En la puerta que él Yo me voy A mi otro sitio Cualquier otro lado Seguir buscando La manera de volver Bueno creo Bueno creo que Buena aventura Creo que es momento De separar caminos Así que Le doy la mano a Alistair Así de buen rollo Si me separo de él Seguramente Acabará haciendo Algo feo Y no me gustaría Que haga algo feo Ok Que vaya bien Hasta luego Pues entonces Caléndula Y Alistair Al igual que El rey Se meten Por la puerta Y podéis ver como De repente al entrar Todo el mundo se gira Levantan las manos Y le sirven Un trozo de pizza Y se ponen a comer Tras lo cual El espejo Se difumina Luego iremos Con el final De Caléndula Y de Alistair Con vosotros dos primeros Sin Cal Y Maradérico ¿Qué queréis hacer ahora? ¿Estáis en la zona? Nada pues Diré Vale sí A la salida De la madborra Hay varias salidas De la madborra No Vamos a ir arriba A Al ¿Cómo se llama Esta taberna? La del hombre ese Que me cae bien La del portal bostezante Ah sí Siempre vas allí Al terminar un viaje Está bien Pues allí mismo Es que me vende tabaco ¿Vale? El portal bostezante Se llama Pues al portal bostezante Óyeme Por favor Indique localización El portal bostezante Ah vale Vale sí Vuelve a aparecer La imagen del portal bostezante La del manual ¿No? Sí Esa en particular Esa en particular Exactamente Podéis ver que ahora mismo Hace un momento Estaban normales Y ahora de repente Hay una tibica en el lugar Bien Y vosotros Entrais Y os empezáis A tomar Una Una De estas Tras lo cual Vamos a terminar Con el final De Caléndula Y alistar Que podéis ver Que al haber entrado La gente se ha Se ha girado Y dicen Visita Ey Traigo la cabeza De un rey Y mucho dinero Quiero una pizza barbacoa Y una cuatro quesos Tras lo cual Escuchas una voz Del interior de la cocina Que dice Marcha Digo Marchando Y ves como una pizza Sale volando Hasta vosotros Ole Y tras eso Ves como la cabeza Dice Que ganas tengo De probarla Entonces empecéis a comer Y mientras estéis comiendo Empecéis disfrutando Tras lo cual La cabeza dice ¿Sabes que es lo más curioso? Que Que yo sé que era realmente Aquel chaval Y había una forma De devolverle a su Pues que se hubiera esperado Yo que sé Si hubiese muerto Hubiera resucitado De nuevo Pero Supongo que ahora No podemos hacer nada más Y con la imagen ¿Habría resucitado En su tiempo? No Resucitaría ahora mismo Pero en el mismo plano Y con las mismas Más fuerte que antes Y más poderoso Eso ya no es problema nuestro Mira uno de los cristales Que me he llevado Muy bien Pues con Vosotros dos comiendo pizza Y con los dos Tomándose una buena cerveza Lo vamos a dejar aquí por hoy Me habéis jodido El combate final Contra cuatro demonios Lo que tiene Lo que tiene Disfer Magic Tío Que es como Bueno Es lo que pasa Cuando estaba fingiendo Que el tío Perdón Se ha cortado Si puedes repitirlo Se te ha cortado Ah bueno Que estaba haciéndome Como el frustrado En plan Que se quiere ir Que se quiere ir Ha hablado más de la cuenta Y habéis aprovechado Y eso está genial Me ha encantado De verdad Chavales Pues nada Con esto no Sí, sí No, nada Eso Que La idea era liberarle Pero bueno Es que la cosa Es que Ha salido Ha salido muy bien Yo me leí Tu personaje Y la idea es Que es eso He intentado matarte Porque No hemos podido matarte De ninguna forma Vaya Tampoco te lo iba a decir Vaya Bueno, espero que lo hayáis pasado Todo muy bien Con esto acabamos Esta mazmorra El mago loco Y nos vemos en la próxima Muchas gracias a Astur A Vector A Elsior Y a Levillator Pasadlo muy bien Bebed mucha agua Y tomaros una pizza En Large Luigi Adiós Y no sé si tenéis algo que decir No Antes de irnos Pues ya está Esta no es mi casa Yo aquí no hablo Hasta luego Adiós Hasta luego Hasta luego